Gracias, señor presidente. 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 Estamos en el peluquero y casi me corta la oreja. Cuando me di cuenta, ya me había pelado. ¡Gracias! 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 Si no hay un nombre y están firmando mal, usen nuevas hojitas para que salga bien. Cada columna son tres columnas. Es un alumno que va firmando. Aquí, bueno, firmando atrás, firmando por cualquier lado. Entonces, he puesto otras páginas para que... ...completo. Continuamos. Lo que dijimos de un marco teórico de muy pocas categorías que se usan en todo posible discurso. Y especialmente en un discurso de liberación. Pero al comienzo es repasar cosas de otros sistemas categoriales. Y este, especialmente de hoy, va a tener muchos temas. Podrían ser uno, dos, tres semestres, y va a ser en una clase nada más. ¿Se escucha bien? En el fondo, no, no se escucha bien. ¿Cómo hacemos para elevar un poco, quizás, para que escuchen? Porque además nos viene el ruido del patio. Que no sé si va a haber otra asamblea porque normalmente el ruido su... ¿Se escucha mejor ahora o igual? Me gustaría saber, porque si no, ¿es bien o es mal? Mal. No se escucha bien. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo? Para ver si podemos subir, ¿puedes seguir hablando? Sí, sí, sigo hablando para ver si cuando se escuche bien me hacen para arriba, pero todavía nadie lo hace. ¿Qué sigue? Sigue mal. ¿Cómo va por allá? No. No se escucha bien, Diana. ¿Ya mejor? ¿Ya mejor? Ah, sí, yo también escucho mejor. Estamos entonces. Pero habrá que tapar el otro ruido. Sería bueno hablar con los muchachos que se reunieron ahí todos los días, todas las semanas, para ver si pudieran bajarse. Bueno. El tema de hoy es, como digo, un tema enorme. Pero quiero que se entienda para poder ir avanzando. Primero tenemos que construir el mundo y después tenemos que ponerlo en cuestión desde los oprimidos. Para que sea una filosofía crítica que no se propone solo interpretar, sino transformar la realidad. Pero para transformar la realidad hay que saber primero qué es la realidad. Entonces hay que tener un poco como de paciencia para repasar temas. En otro sentido no va a ser repasar, va a ser vislumbrar por primera vez alguna problemática. Entonces, cuando leía yo el texto, mediaciones, ustedes pueden leerlo y tenerlo ante ustedes. Es de la página 51 en adelante. Son tesis muy cortas. Apenas este tema ocupa 13 páginas. Pero hay mucho contenido. Han pasado 40 años de haberlo escrito casi. Entonces cuando lo leo digo, oye, faltan muchas cosas. Entonces voy a agregar y hasta voy a corregir algunos temas. Pero como para comenzar el asunto, hay un tractado, tractatus lógico, filosófico, de un gran lógico, pero sobre todo un gran pensador, Wittgenstein. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un gran pizarrón. ¿Ya pusieron el pizarrón? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué pasó a un tal pizarrón? ¿Y ya viene el camino? ¿Ya viene? ¿Ya viene? ¿Ya viene? Yo estaba ya... Empiezo... Y lo mejor que se dieron y me di vuelta. Y no me había dado pizarrón. Sin pizarrón estamos hoy perdidos porque hay muchas distinciones. Bueno, Wittgenstein, que se escribe muy difícil, W, I, T, T, ST, etc. Escribió el tratado lógico filosófico, que es muy considerado por el pensamiento analítico y lógico. Pero es muy importante ver cómo empieza. Cómo empieza. El punto uno, uno. Debo decir que yo también numero un poco las cosas a partir de este libro. Por eso un poco numero. Pero ese tiene el mismo sentido de poder referirse a la obra sin pensar en las páginas. Dice... El mundo, que hablé la vez pasada, es la totalidad de los hechos. Entonces ahí está el concepto que yo ya expliqué. Mundo como totalidad. Pero ahora le agrega la palabra Tatsachen. Hechos. Y claro, habría que preguntarse qué es un hecho. Y de inmediato él sigue. El mundo está dividido. Facts. En alemán. Tatsachen de nuevo. El mundo está dividido. En hechos. Yo tengo la traducción inglesa. Pero no es exactamente la alemana. Y hay que pensarla en el original. El mundo es la totalidad de hechos. Y esto nos puede permitir comenzar a entender el tema. Yo estoy defendiendo el pizarrón y no puedo continuar sin el pizarrón. Los hechos. Son mediaciones. La palabra mediación. Es ya una palabra filosófica. En alemán es. En alemán es. Fermín. Viene de. Mite. Medio. Fermín. Es. Hacer de medios. Cuáles son los medios. Medios. Que yo cuento. Dentro del mundo. Ese es el tema. Pero claro. Esos medios. Son todas las cosas que me rodean. Y va. Va. Va a tener. Una cantidad. De. Importantes. Distinciones. Aquí. Ya estoy. Con la necesidad del pizarrón. Indefectiblemente. Por el que quieras. Un esquema. Este de la página. Este de la página. 63. Y yo esperaba. Que todos lo tengan. Al librito. Para que entonces. Podamos. Prescindir. Un instante. De. El pizarrón. Sin embargo. A ese esquema. Lo quiero modificar. Llegará el pizarrón. Tú dijiste que venía en camino. Pero es muy lejos. Ya lo mandaron pedido. Ya lo mandaron pedido. Cerro. Escucha. Ya no me gusta. Está fallando. La organización. Para pensar. Hay que estar en silencio. Y con ese ruido. Está difícil pensar. Y más cuando uno es medio. Esquizofrénico. Entonces. Me pone nervioso. Y. No es fácil. Bueno. Intentaremos. Por ejemplo. La primer categoría. La primer categoría. Fue cara a cara. Nacemos. En alguien. Lo recibe su brazo. Pero después. Se nos. después nos dejan en la cuna eso es la lejanía y lentamente uno desde el otro empieza a construir un mundo digo desde el otro porque uno tiene experiencias propias pero en realidad el otro la madre, el padre el medio nos va dando la información de una cultura una historia que yo no invento sino voy recibiendo y una lengua quiere decir que la totalidad se construye desde el otro y desde mis propias experiencias como totalidad ahora lo que me enfrentan son las cosas leamos un poquito en la página 62 la totalidad del mundo vean ustedes que es casi la expresión de Wittgenstein como horizonte pone pone uno junto a los otros a los entes los objetos las cosas que nos rodean ahora me está rodeando un aula una pared un micrófono ustedes esto es lo que está oblando en este momento nuestro mundo los entes los objetos son posibilidades de nuestra existencia ahí ya la palabra se vuelve más complicada en qué sentido las cosas son posibilidades el micrófono que tengo en mi mano es la posibilidad de aumentar el sonido de mi voz es una posibilidad existencial en qué sentido que existe en mi mundo y ya vamos a ver enseguida la significación de todo esto las mediciones no son otra cosa que aquello que empuñamos para alcanzar el objetivo final de la acción el mundo es primeramente práctico no es objeto de conocimiento y el conocimiento que tenemos de las cosas son la manera de manejarlas prácticamente para cumplir un proyecto de vida voy a decir yo sé lo que es un micrófono y lo que es un librito pero en realidad son medios para poder cumplir la finalidad de dar una clase y todo lo que me rodea es práctico primero está integrado a un proyecto de vida yo casi estaría por interrumpir la clase hasta que me traigan el pizarrón el pizarrón aquí está ¿qué pasó? tenemos tripié entonces no tenemos el tripié el pizarrón aquí está esta facultad tiene mucho edificio pero le falta un pizarrón me enojo ah porque llegó tal que una vez una conferencia quedaba había mucha gente en el pizarrón éramos chicos y me dijeron bueno pero no lo va a ver nadie digo miren no sé si lo ve alguien pero yo lo necesito lo necesito para ir pensando mira a ver pongamos esto por ahora por allí sí para ahí ah bueno no espera mejor la mesa pero quizás la vuelta estaba mejor tenía dos copes apoyar a los dos paredes ahí está pero en aquella más improvisado y todo pero en mi posición bueno decía en el horizonte del mundo está el ser humano que le vamos a llamar como Heidegger Tassar por ahora es un ser humano en un horizonte práctico práctico significa que todo lo que hago se integra a un proyecto de vida y el proyecto de vida es práctico lo práctico es la mediación para la vida cuidado estoy hablando de mediaciones entonces Tassar para no nombrarlo de otra manera es el ser humano y la cosa cualquiera realidad entonces lo vamos a situar a distintos niveles nivel A nivel B y nivel C voy a modificar el esquema que hice el ser humano constituye primero esto después constituye aquí y por último lo real mundo pero a su vez acordémonos el cosmos es la realidad de la realidad entonces las cosas reales son incorporadas a mi mundo mi mundo es el círculo de todas mis experiencias y cualquier cosa que me enfrenta va a estar primero a formando parte de la realidad pero ya el micrófono mejor no lo pongo de ejemplo si no pongamos que esta mesa fuera de madera debe ser de plástico así que no es pero pongamos que fuera de madera la madera de la mesa es una cosa real entonces a significa cosa la cosa es incorporada a mi mundo y es incorporada a mi mundo teniendo un sentido entonces b es sentido sentido es la cosa dentro del mundo y confundir a veces mundo con realidad ya sería una gran confusión pero veas una modificación aquí decía a cosa b fenómeno c sentido voy a invertir voy a dejar el sentido en b igual que el fenómeno y c va a ser la cosa dentro de mi mundo lo voy a explicar despacito en su significado de verdad entonces c va a ser significado y aquí un concepto que no uso para nada en esa época no lo tenía claro todavía el concepto de verdad y sobre todo no había llegado a estudiar el tema desde el punto de vista de la neurología y del cerebro estaba yo en el pensamiento de una subjetividad fenomenológica pero no suficientemente materialista es decir que estoy modificando un poco el sentido ahora de todo esto la cosa la madera era parte de un tronco de un árbol el árbol era diría el autor español Subini no estudiado en nuestra facultad prácticamente nunca el el árbol crece tiene raíces tienes hojas que yo lo conozca o no lo conozca al árbol ni le va ni la viene voy a decir la conocibilidad de la cosa le es diferente a la cosa misma la cosa crece por su estructura genética y no depende de que yo lo conozca ahora una vez que ese árbol yo le incorporo a mi mundo de pronto se transforma en madera y madera que puedo a su vez después objetivar trabajo y hacer una mesa no es lo mismo la madera que la mesa pero la madera puede ser usada para muchas cosas puede ser usada como mesa pero si hiciera mucho frío yo puedo tomar la mesa destruirla y hacer un fueguito y calentarme sería un objeto de califacción o si viene alguien me ataca y no tengo con qué defenderme le tiro la mesa en ese caso es un arma y no es un objeto de calefacción ni cumple la función de la mesa o es decir la cosa real en mi mundo puede cumplir muchos sentidos hasta ahí es fácil y ya volveré pero sé es que yo descubro primero a la madera como madera y ese conocimiento de la madera como madera es lo que me va a permitir usarla como mesa como arma como calefacción y en muchos sentidos ese conocimiento de la madera no es primeramente teórico o es decir no me propongo y me pregunto qué es la madera un carpintero quizás ha pasado 50 años en medio de la madera y nunca se ha preguntado qué es la madera sino que con ello ha hecho muchos objetos en función de un proyecto práctico de vida quiere decir que el significado de la cosa usa un conocimiento pero un conocimiento que no es yo pienso el objeto teóricamente sino yo conozco prácticamente la cosa en tanto que la integro al proyecto de vida este es el sentido que da Heidegger cuando dice yo agarro un martillo y no me pregunto qué es un martillo sino que ya sé cómo funciona y clavo, clavo si alguien me pregunta a ver dime tú que todos los días estás usando el martillo qué es un martillo eso sería la actitud teórica que no es primera en el mundo en el mundo primero yo comprendo el mundo prácticamente vivo en el mundo y puedo yo como un filósofo o como un teórico decir ahora qué es el mundo o yo pienso luego soy Descartes pero yo pienso luego soy no es un primer acto constitutivo del ser humano sino un segundo acto cotidiano en el mundo práctico que ahora es lo teórico todo lo teórico viene después que lo práctico y por lo general no se habla del conocimiento práctico de las cosas que me rodean en función de un proyecto de vida si yo dejo la cosa ser madera y no la modifico esto es lo que más diría la cosa tiene valor de uso porque la madera me sirve para muchas cosas y quien produjo el valor de uso la naturaleza o es decir el cosmos produjo la madera y yo conozco la madera prácticamente y me sirve para muchos fines prácticos valor de uso valor de uso es ya una posición práctica ante la realidad Marx no no habla de esa manera pero estamos debajo de Marx ahora después podemos entender a Marx mejor gracias a esta distinción ahora si yo le pongo a la madera una segunda forma si lo transformo por el trabajo entonces ahora va a tener un valor de uso producido ya no natural y es la mesa la mesa tiene un valor de uso que no es de la simple madera la madera tiene un valor de uso múltiple puede ser calefacción puede ser un arma puede ser el techo de una casa puede ser la materia de una escultura en madera natural pero cuando yo le agrego trabajo entonces primero le estoy objetivando vida tiene valor de uso pero ya tiene valor que es objetivación de vida y además está incluido en el mundo y por lo tanto en la cultura ya veremos después o es decir la mesa ya no es madera la madera era natural pero la mesa es un momento de una cultura el valor de uso producido en la economía después se va a ir como valor de cambio y de ahí se va a construir todo lo que ya dije en las 16 tesis de economía política pero ahora estamos antes que eso el valor de uso producido y lo voy a llamar poético cuando el ser humano produce algo es una acción productiva y viene y del griego poiesis y ahí viene poesía va a significar el horizonte de la transformación de las cosas naturales la cosa natural es una cosa incorporada a mi mundo que no he tocado todavía y que la dejo ser como viene desde la realidad pero una vez que la modifico ya no es naturaleza ahora es cultura y la naturaleza misma no es la realidad sino que es la realidad en el mundo no modificada por el trabajo humano eso lo veremos después entonces me va a rodear a mi cosas en este momento todas las que me rodean la pared la luz las sillas todo lo que me rodean no ustedes porque ustedes ya son otro problema y ya veremos en su momento que significa el otro ser humano y no confundirlo porque pensar que ustedes como la pared y la mesa están ahí como cosa es cosificarlos pero dejarlo ser persona eso ya lo veremos en otra categoría fundamental que después explicaremos por ahora no lo ponemos a ustedes dentro de esta descripción entonces lo que me enfrenta en el mundo son las cosas con sentido pero además antes aún con significado y en el librito no hablo de la verdad hablo del sentido nomás estoy un tanto fenomenológico y no suficientemente realista voy a ser realista pero crítico pero a veces algunos ni son realistas Marx era realista porque decía en la cabeza tengo un concepto de las cosas reales y al decir en la cabeza está dando un sentido físico a mi subjetividad material que no es hablar de la subjetividad en general entonces el primer punto va a ser el distinguir es lo que se me presenta en el mundo lo que se me presenta en el mundo pese es el fenómeno es el fenómeno vean ustedes la página siguiente dos tres tres fenómeno viene de faino en griego faino es lo que aparece en mi mundo entonces yo estoy dormido sobre el despertador me despierto paso del mundo onírico de sueños que no es nunca el mundo del que hablamos porque el mundo del que hablamos es un mundo en la vigilia Heidegger cuando dice ser en el mundo es vigilia Freud dice cuando dormimos estamos o no estamos en el mundo si estamos en un mundo pero no en el mundo sino en el mundo de los sueños y desde Egipto y los griegos y los romanos y los aztecas tenían grandes tratados de interpretación de los sueños y Freud tiene un tratado de interpretación de los sueños pero hace cinco mil años que hay tratados del sueño el mundo onírico no es del mundo del que hablo ahí le tendríamos que dar la palabra a Freud ahora yo hablo del mundo en la vigilia entonces suena el despertador me despierto paso el mundo onírico donde la lógica ni siquiera es el conocimiento y ni siquiera es práctica sino que es la lógica el deseo que se desata y que es otra lógica del que no voy a referir por ahora porque entonces yo manejo los materiales de la vigilia y los empiezo a manipular dentro de la lógica el deseo y entonces creo historias inverosímiles pero en realidad tienen que ver con el mundo de la vigilia pero no entremos a eso suena el despertador me despierto y al despertarme veo la ventana y que está saliendo el sol aparece en mi mundo la ventana y el sol aparece la palabra aparece es el fenómeno aparición es fenómeno lo que aparece lo que aparece desde el horizonte de todos mis experiencias hasta ese día que sonó el despertador porque digo ventana y sé que lo que es una ventana y es mi ventana y sale el sol yo sé lo que es el sol pero pongamos que estoy en la casa de un pariente o de un amigo y me olvidé y entonces suena ¿dónde estoy? y al decir ¿dónde estoy? no reconozco el mundo en el que estoy y ah estoy en la casa de mi tío entonces tengo que cambiar el mundo y ahora aparecen las los entes de mi tío porque he cambiado el mundo también como espacio entonces fenómeno es lo que aparece pero nunca aparece algo aislado ya vamos a ver lo que decía Kant y la crítica a Kant y su teoría del conocimiento no aparece algo solo la ventana sino que aparece una totalidad de acontecimientos porque es la ventana con la luz y estoy hablando de la ventana pero ha aparecido también el techo y muchos otros objetos que no he prestado atención quiere decir que el fenómeno se presenta pero dentro de un sistema de fenómenos y este sistema completo de fenómenos es también justamente el mundo el mundo está connotado en lo que aparece y está supuesto y le está dando algo de que no hablo en el librito significado porque significado no es lo mismo que sentido significado es descubrir la mesa como mesa pero a su vez sentido es situar la mesa en la totalidad del aula y decir tiene sentido que la mesa esté aquí si estuviera patas arriba y tuviese las cuatro patas ¿qué hago yo con eso? no puedo meter mi libro arriba de las patas porque está invertida entonces digo esta mesa no tiene sentido por favor cámbienle su posición pero supe que era una mesa saber que es una mesa es descubrir el sentido perdón el significado del fenómeno ¿cómo qué? como este en realidad el ser es ente es lo que es desde el ser en mi mundo entonces van a ver ustedes después la diferencia entre ente sentido y cosas sentido muchos niveles de diferencia entonces ya podríamos leer el texto pero no lo voy a leer porque si lo leo todo se nos pasa demasiado tiempo en el horizonte de la lejanía porque no estoy cara a cara ante el otro sino que lo dejo un poco al otro y me enfrento a la realidad a la realidad las cosas del cosmos son reales hay realidad y dice Vátimo con Nietzsche no hay hechos hay solo interpretación el hecho es el fenómeno del cual ser significado y descubro su sentido eso es el hecho pero dice no hay hechos hay solo interpretaciones o es decir no hay realidad hay interpretaciones eso es el idealismo que en el fondo un árbol si yo no lo estuviera conociendo nadie diría árbol claro por supuesto nadie diría árbol pero el árbol seguiría creciendo o es decir que la realidad del árbol no depende ni de mi conocimiento al árbol ni que yo le llame árbol ni la interpretación que yo le dé al árbol y diga que bello una interpretación estética o que feo interpretación estética al árbol ni le va ni le viene que para mí yo le diga que es bello o que es feo él sigue creciendo según su lógica de la realidad entonces cuidado el idealismo desaparece lo real y esto es muy importante el ser es el mundo el ser es y el no ser no es parménides de ayer volvía al texto de parménides es un poquito más complicado que el ser el no ser no es parménides un poco más largo es el fragmento 6 de Dils la gran edición de los presocráticos pero dice el ser el mundo griego y lo que no es el mundo griego no es entonces en cierta manera le quita realidad Heidegger también habla del mundo pero nunca habla de lo real esos son tipos de idealismo sobre todo cuando constituyo a mi interpretación como la naturaleza de las cosas como la realidad y no en cambio saber que la realidad del todo nunca es conocible y voy la voy persiguiendo y conociendo más pero para integrarlo a proyectos de vida a nivel práctico entonces después podríamos discutirlo claro en el seminario pero el realismo supone decir hay realidad pero cuidado yo accedo a lo real siempre dentro de un mundo entonces hay hechos pero estos hechos siempre están interpretados no accedo al real con real sino que accedo al real desde un mundo pero a lo real pero desde un mundo y desde una lengua y desde una historia y desde un marco teórico interpretativo que puede ser falso y por lo tanto interpreto lo real falsamente y eso es la conciencia falsa del fetichismo creer que mi interpretación de lo real es la realidad misma que somos individuos que cada uno está en su lado que lucha contra los otros Hobbes y que se matan y entonces para que no se maten hagamos un contrato esto después de la facultad de ciencia económica es cada uno produce un producto Adam Smith el otro produce otro producto individuos y luego lo intercambian en un contrato de compra-venta y creemos que esto que es una interpretación de la realidad es la realidad misma y si creo eso he fetichizado mi interpretación y esa es la falsa conciencia hay que decirle mire que seamos individuos es una interpretación porque en realidad somos antes con unidad y de que no tenemos un contrato como punto de partida es también una interpretación porque siempre tenemos un contrato como punto de partida porque formamos parte siempre siempre hasta el primer hombre si hubiera alguno porque nunca hubo un primer hombre sino hubo grupos de primates que se iban humanizando y eso dura uno, dos, tres millones de años no un día entonces que nazca el ser humano no es que ah, aquí está Adam sino que va poco a poco apareciendo el ser humano pero ese ser humano desde el primero hasta que ya se humanizó siempre fue comunidad entonces creer que el ser humano es individual primero y luego hace un contrato para el ser social es una interpretación de la realidad puede usted tenerla porque usted es un liberal y es un economista capitalista de la facultad de ciencia económica de la UNAM pero eso no es la realidad es una interpretación imposible que puede tener su eficacia durante un dos, tres siglos y de pronto empezar a mostrar sus efectos negativos y entonces hay que ponerlo en cuestión y hay que acordarse que esa interpretación de sentido es la realidad misma y yo puedo tener otra es importante el asunto al final es decir la cosa no solo está constituida realmente el árbol crece sino que se refiere a un observador también yo miro el árbol al que la utiliza como mediación entonces al árbol yo lo voy a utilizar como madera o lo voy a trasplantar a mi jardín como estético y eso ya es interpretar el árbol porque no es dejarlo natural y el parque de Yellowstone que es un parque natural ya no es natural tampoco porque lo dejo ser así sin tocarlo que sí que ya en realidad es artificialmente dejado como natural es decir que ya en la tierra como decía Marx la naturaleza como naturaleza debe ser alguna isla coralífera de reciente formación porque todo lo demás se ha hecho cultura aún lo agreste lo dejamos para que haya algo de agreste y podamos ir al campo de fin de semana entonces ya tampoco es agreste ni es salvaje sino es un salvaje folclórico que dejamos para recordarnos como éramos al comienzo no hay más naturaleza como naturaleza o cada vez al menos es decir puesto en el mundo el ser humano se enfrenta a entes que aparecen no es lo mismo que objeto objeto es ya lo arrojado frente a mí lo arrojado debajo sujeto el sujeto es el arrojado abajo el objeto es el arrojado delante pero entonces ya es el fenómeno que empieza a ser interpretado y conocido y entonces no vamos a confundir cosa con sentido con significado y con el objeto el objeto va a ser algo ambiguo y de ahí lo que sigue entonces lo dejo porque son temas que pueden ustedes leer es muy fácil es una página y el siguiente tema es la cotidianidad acrítica muy importante Heidegger si algo aporta es lo siguiente el punto de partida de toda ciencia de todo conocimiento de toda experiencia humana es el ser en el mundo y se le pone la palabra cotidiana al técnico de todos los días es ese mundo ingenuo de mi abuela o de mi tía que ni fueron al colegio primario y que sabe cómo cocinar cómo vivir cómo vestir cómo sabe lo que es lo bueno lo malo sabe hablar sabe perfectamente la gramática sin estudiado gramática puede decir si un niño dice la casa en vez de decir torcida dice la casa torcido la abuela dice no no se dice torcido se dice torcida y si le pregunto una por qué bueno porque así se dice pero no sabe qué es la concordancia del adjetivo con el sustantivo eso sería saber saber gramática saber gramática es explícito saber usar la gramática cotidiana no es lo cotidiano pero el mundo del que parte todo científico toda persona es el mundo cotidiano cómo analizamos ese mundo cotidiano nunca había sido objeto de análisis era tan obvio de que todos partimos de la vida cotidiana que nadie se había puesto a hacer una analítica de la cotidianidad bien ese es el punto de partida la totalidad del mundo es un mundo cotidiano y cuidado yo digo es la prisión más peligrosa que puede existir es como alguien que está preso y tiene unos barrotes pero cuando ve al otro cree que el otro está preso y él está libre o es decir cree que los barrotes son del mundo del otro que está preso y no se da cuenta que son de los barrotes de su mundo porque él está preso la cotidianidad es la más peligrosa de las prisiones porque yo creo conocer las cosas como son y no me doy cuenta que las conozco de un cierto modo de una cierta época de una cierta clase y si soy dominante pues para mí el mundo se ve desde arriba cotidianamente nací en las rojas pero si yo nací en Itapalapa la vi desde abajo y entonces el mundo es pobre el mundo es feo el mundo es algo que mejor no haber nacido entonces creo que es así para todos y no me doy cuenta que es mi experiencia naturalizar hacer naturaleza o realidad mi mundo es la prisión es la prisión más peligrosa en donde uno tiene que decirle a alguien mira el mundo que vives es histórico y lo estás padeciendo no debería ser así y como si las cosas son así Dios lo quiere y entonces hasta se sacraliza porque yo lo acepto porque Dios lo quiere y entonces ya no puedo hacer nada entonces esa cotidianidad crítica es el punto partida pero después viene el científico y el científico dice la gente pues claro está en la ingenuidad del no conocimiento yo como científico tengo una visión crítica de la realidad la gente dice el sol sale que bonito y algunos las tecas pensaban que era un dios pero el astrónomo dice el sol gasta 700 mil toneladas de hidrógeno por segundo ah es un conocimiento acercado del sol lo demás ni saben lo que es el sol y efectivamente en estos días han surgido fotos muy interesantes del sol que tiene unas dimensiones gigantescas y que lanza energía por todo su sistema y del cual depende todo lo que hacemos nosotros la vida la luz y todo se nos apaga el sol y nos morimos pero el científico cree que es trit con respecto al hombre de la vida cotidiana que dice sale el sol como yo siempre digo ¿no? en el horizonte sale el sol eso todavía es ingenuo como que sale el sol la tierra da vuelta entonces entonces yo tendría que decir veo de nuevo el sol que no es lo mismo que salir que sí que todavía estamos guardando la expresión ingenua de que el sol daba vuelta alrededor de la tierra cuando decimos sale el sol el científico no va a decir eso va a decir volvemos a ver el sol a tal hora pero se cree crítico pero no se da cuenta que la propia ciencia la episteme tiene marcos teóricos las teorías que son históricas que son falibles o es decir pueden ser erradas y de hecho son siempre corregidas y cree que esas teorías son reales cien por cien y no se da cuenta que son aspectos de la realidad que con el tiempo pueden ser refutadas desde otras teorías que conocen más lo real no significa que no conocía lo real pero al conocer una parte y no el todo cuando se conoce el todo queda falsada falsada digo la teoría se falsifica se demuestra que es falsa Popper usa esa palabra muy interesante falsar la teoría no es falsificar sino declararla falsa pero entonces el propio científico es también ingenuo con respecto a su teoría y a su marco teórico que cree que es natural y no se da cuenta que es histórico y si pasa en la biología y en la medicina ya la medicina menos porque la medicina miren ustedes tiene por ejemplo un concepto cotidiano de salud y enfermedad cotidiana había una época en que la enfermedad era por espíritus entonces había que a un endemoniado sacarle el demonio para que se curara era la concepción de la enfermedad como un efecto del demonio pero ahora se cree que la enfermedad es solo fruto físico le llaman a uno pastillita y la pastilla la produce una transnacional química vaya y saca grandes negocios de tal manera que concibe la enfermedad de una manera y explota a los enfermos para sacar ganancias el ser humano parece que es mucho más complejo y empezamos a descubrir que hasta los estados de ánimo optimista hace funcionar cerebralmente las cosas y modifica la fisis la materialidad de las células y hace que funcione mejor el organismo de tal manera que la enfermedad no era solamente física con pastillitas sino que era integral y entonces una nueva concepción de la enfermedad hace cambiar la medicina pero que decir en las ciencias sociales donde estas si tienen marcos teóricos que pretenden a veces ser universales y valen solo para una cultura o para una clase social y en ese caso el científico dice yo soy un sociólogo soy doctor sé lo que pasa en la sociedad y es un beberiano y entonces uno lee beber que barbaridad hace tres días para volver a leer me agarré de nuevo economía y sociedad que ya lo tengo visto muchas veces y me llamó la atención todo el libro de beber economía y sociedad un clásico que los progresistas usan casi habla del tema de la dominación desde el comienzo hasta el fin para él el poder económico y social es dominación ahora después tiene tipos de legitimidad y hay dominación legítima o no legítima y una es legal la otra es tradicional y es carismática y todo el tinglao pero pura dominación entonces él acepta que la sociedad tiene dominación claro que tiene y confunde una interpretación histórica con la realidad el ser humano no domina al otro por naturaleza por naturaleza es comunitario si fuera una especie realmente donde cada uno lucha contra los otros de hace cuatro millones de años hubiera desaparecido pues se hubiesen comido las otras especies ¿quién conoce una especie contradictoria? no existe lo que pasa es que hay algunos entre comillas vivos que viven sobre la solidaridad de la mayoría de la población el 99% es solidario la madre tiene un hijo y dice sí lo voy a tener y lo hace para que para sacarle ventaja bueno a veces se dice que para tener asegurada la vejez porque lo va a cuidar pero no es verdad también tiene el gozo de tener un hijo y ese gozo de la madre que tiene un hijo es parte de la especie si no tuviéramos eso pues ya habríamos terminado con la especie entonces se toma como naturaleza el librito de Adam Smith de la teoría de los sentimientos sociales o el origen de la riqueza y de las naciones como si fuera naturaleza y no es una interpretación capitalista lo real quiere decir que la ciencia siendo crítica muchas veces ingenua sobre sus propios presupuestos entonces cuidado tenemos nosotros ser críticos también nosotros los filósofos podemos tomar la filosofía empieza en Atenas y los filósofos son los primeros filósofos no nos damos cuenta que esa es una interpretación histórica eurocéntrica del asunto si viviéramos en la China diría los presocráticos ¿quiénes son? no lo hemos escuchado hablar nunca y en la China hubo 2500 años de filosofía y no necesitamos los presocráticos ni Atenas y mire florece hoy 7% no ha crecido y todos los sucesores los presocráticos primero los pobres griegos están fundidos ahora quieren mejorar la situación y salirse del fanto monetario mira los pobres griegos aquí han descendido pero al mismo tiempo han aprendido algo de los latinoamericanos y le están creando problemas al mercado común pero la filosofía puede tener un presupuesto eurocéntrico que hace que todas sus conclusiones sean falsas está apresado en la totalidad eurocéntrica que que se cree que Europa es lo más desarrollado de la historia y el fin de la historia como decía Hegel y como decía Max Weber porque Max Weber justamente se pregunta ¿cómo es que la cultura europea ha llegado a ser universal? y para eso se puso a estudiar los chinos y los hindúes lo estudió a media lo descartó como origen de las civilizaciones el gran Max Weber y probó que Europa era la modernidad centro del universo ahora en crisis y como está él en crisis yo también empiezo ahora a poner en cuestión las hipótesis de Weber claro no me surge porque soy más inteligente sino simplemente porque empieza uno a ver la crisis de aquellos que se traían la punta de la historia porque descubrían realidad pero no había los efectos negativos de los que descubrían y esos efectos negativos se están acumulando como destrucción de la vida y entonces ponemos en cuestión a la modernidad bien las mediaciones en el mundo tienen entonces distintos niveles de criticidad y el punto de partida es la ingenuidad cotidiana pero hay que superarla porque si me quedo con ella estoy en un espíritu trágico de que las cosas son como son y no las puedo modificar pero hay que contar que la mayoría están en esa ingenuidad inmóvil que les impide entonces avanzar 2, 3, 5 página 58 ¿qué significa interpretar el sentido? ahora sí tengo que romper un poco el esquema del libro para complificarlo y voy a a mi ética a la liberación si a alguno se le da el deseo de hacerlo al final del capítulo 2 yo trabajo sobre todo a Belmer entonces ahora sí necesito un poquito aspectos que no trataba hace 40 años algo avanza la historia descubrir el sentido es situar el hecho o el fenómeno en el mundo es situar en la totalidad si dice busco la palabra si dice una adecuada relación con los demás digo tiene sentido si disloca esta relación con los otros digo no tiene sentido pues si no tiene sentido si tomo la mesa a la inversa y digo las cuatro patas no me sirve para nada sino para colgar ahí el saco y seguir la machamarra pero no me serviría para poner nada sé que es una mesa pero no tiene sentido entonces el sentido dice relación al mundo relación al mundo el mundo el ser en el mundo es el que constituye el sentido del acontecimiento o del fenómeno que se me presenta pero antes de poderle encontrar el lugar en el mundo yo descubro por una comunidad de vida pues decir el ser humano es siempre un singular en el mundo por eso en mi vocabulario actual pero no en la ética en la filosofía de liberación he borrado la palabra individuo e individualidad se lo dejo a los liberales yo voy a hablar cada uno de nosotros es un singular pero es un singular comunitario y entonces el acceso a lo real a la realidad la comunidad de vida cuando accede a lo real se dice que tiene la verdad que no es lo mismo que el sentido y está a la base del sentido que significa verdad verdad es mire algo muy simple actualizar lo real la cosa ah en mi cerebro en mi cerebro claro ese cerebro es también mi subjetividad tengo que ahora empezar y decíamos nosotros tradicionalmente es una existencia intencional de la realidad en el sujeto intencional era una existencia subjetiva yo ahora no le voy a llamar intencional le voy a llamar neuronal la botella ya lo he dicho más de una vez es real hasta el punto que la tengo en mi mano y veo el peso y está a una temperatura X transparente no sé si es de agua es por ahora una botella con un líquido transparente podría ser alcohol puro y entonces hay que tener cuidado y justamente por eso es que conozco las cosas y en definitiva para ver si es bebida o es veneno y si es veneno entonces no lo tomo pero para saberlo alguien se tiene que haber muerto antes y por eso que el criterio de verdad es la vida es la que me disierne que es verdadero y que es falso porque lo que determina la diferencia entre un veneno y una bebida que vuelve a integrar agua en mi hecho de deshidratarme y si continuara deshidratándome me muero entonces tomo agua para evitar la deshidratación seguir en vida pero si me equivoco en el conocimiento práctico cotidiano y tomo como bebida un veneno o me acuerdo mi hija de 5 años que se agarró y se tomó pues un para lavar los platos tuve que hacer una purga llamar al doctor que se moría la pobre se había tomado un mazo de sergente se equivocó o es decir le falló el conocimiento práctico porque tomó algo peligroso y peligroso para quien para la vida entonces la verdad es la actualidad de lo real neuronalmente en mi cerebro y tenemos que empezar a tomar estas cosas importantes porque Kant quiso justamente describir como conocemos la realidad y lo hizo a su manera allá al final casi del siglo 18 la crítica la razón pura y se lo estudia Kant y se lo repite Kant pero no se lo piensa ¿qué significa lo que él dijo? lo que él dijo era más o menos para decirlo rápido el sujeto enfrenta a la realidad pero la realidad le da una materia le da por los sentidos una forma que le permite todavía no saber lo que es una botella pero los sentidos descubren que es transparente que es pesada que es suave etcétera y entonces la subjetividad tenía una forma primeras formas es decir de alguna manera captaba que el cerebro no era el que funcionaba aunque él no lo subiera y entonces el sujeto le agregaba a la realidad tiempo y espacio y esto formaba el fenómeno pero el fenómeno sensible después entraba a unas categorías teóricas que eran 12 que constituía el fenómeno como un objeto pero entonces para Kant había un sujeto la representación de lo real que era la categorización de el fenómeno que surgía de la realidad como materia que en la subjetividad le agregaba el tiempo y el espacio y luego decía esta mesa como sustancia yo conozco la representación de lo real hay uno dos y tres momentos Kant está hablando como yo conozco los objetos de mi mundo las mediaciones el tema del conocimiento lo que pasa que no conocía como funcionaba el cerebro y a su vez pensaba que había un cuerpo sensible y un alma espiritual que constituía los conceptos entonces la representación era fruta de un concepto el alma y en cambio el tiempo y el espacio constituía el fenómeno que era el cuerpo voy a decir era dualista bueno un subir y dice nosotros tenemos una inteligencia sentiente o un sentido inteligente no tenemos cuerpo alma somos una realidad carnal y carnal cerebral entonces ya por de pronto no podemos decir que haya elementos sensibles que a su vez son conceptualizados sino que tenemos que empezar a pensar cerebralmente como piensa mi cerebro como mi cerebro conoce bueno yo tengo ojos entonces impacta a muchas partes de mi cerebro lo visual pero tengo otras partes que son el olfato y tengo otro que es la piel que ve la superficie y lo que yo llamaba sentidos son distintas maneras de acceso al cerebro que va si me permiten manejando todos esos datos y construyendo en el cerebro al objeto real pero no como real o decir que me meto la botella en mi cabeza y me hace un hueco me llevan al hospital sino que yo reconstruyo la botella de agua neuronalmente millones de neuronas y de grupos neuronales que conectadas unos con otros cuidado eso si puedo llamar representación presenta lo real en mi cerebro pero una cosa es como una imagen que a su vez yo como sujeto lo estoy mirando como pensaba acá sujeto que ve la representación no la actualidad de millones de neuronas de lo real en mi cerebro es la representación es el acto cognitivo como cognitivo y es el acto del sujeto como sujeto es un solo acto hay dos momentos lo real uno y dos la actualización de lo real en mi cerebro no hay un sujeto que esté mirando la representación porque entonces ese sujeto que ve la representación como lo ve ah tenía un cerebro chiquito y a su vez ese tiene un sujeto más chiquito todavía y así al infinito y nunca conocería se acabó Kant Kant quiso intuir algo que la neurología no le permite entonces él por eso dice yo conozco la representación pero lo real no lo conozco porque no tengo ningún dato inmediato de él la cosa en sí ah en la representación mía es incognoscible no eso es idealismo la cosa en sí es la botella y la conozco claro que la conozco pero la conozco en el acto de actualización de esa botella en que es tres cosas lo que se llamaba representación queda en las millones de neuronas que presentan lo real no solamente imagen sino también la textura el olor el movimiento todo lo que se llamaban sentidos son accesos a la construcción de esa actualidad de lo real pero ese acto por el que yo construyo esa representación es el acto de mi subjetividad cognoscente en acto no hay un sujeto más soy yo que está conociendo no es yo que estoy viendo la representación en mi cerebro y voy al infinito entonces todo eso no lo digo en el librito han pasado años y entonces yo estaba en una etapa pre-neurológica pre-materialista cuando hablaba de estas cosas y entonces yo puedo descubrir el el significado de la cosa la madera de la mesa la constituye en mi cerebro pero a su vez constituyo la mesa pero acuérdense como decía Edelman el gran neurólogo de remember the present el presente recordado veo esto esto digo esto y en la totalidad de mis recuerdos surge que es una mesa pero es la totalidad de mis recuerdos porque dejo todo lo demás diciendo no son mesa no son mesa no son mesa esto es la mesa para saber eso tengo que haber visto muchas mesas haberla memorizado y distinguirla de todo lo demás que no es mesa eso es lo que diría Hegel Etwas algo que no es todo lo demás y para eso lo tengo que tener actualizado en otra parte de mi cerebro que es sistema memorativo entonces yo no tengo solamente un sistema cognitivo neocortical o ya veremos enseguida evaluativo el sistema límbico sino tengo un sistema memorativo que es todavía más asombroso que el cognitivo y el afectivo que es como las neuronas físicamente con pequeños toques de electricidad y con componentes físicos recuerdan las experiencias de mi vida y las tienen ahí acumuladas en potencia porque no es en acto porque si todos estuvieran en acto yo tendría todas las experiencias de mi vida en acto y me atosigarían de tal manera que no vería nada no, no están a la expectativa de que yo las actualice entonces vean que complejo es esto pero tenemos ahora ya otra manera de poderlo expresar que en el librito pero interpretar el sentido no es lo mismo que conceptualizar el significado conceptualizar el concepto es una actualidad cerebral que dice madera mesa dos niveles distintos no madera en la realidad mesa también en la realidad pero ya en el mundo instrumental cultural mientras que la madera es previa pero yo descubro las dos cosas pero a su vez después digo tiene sentido que esta mesa esté aquí entonces la situo dentro de la totalidad y la interpreto una cosa es la comprensión del ser diría Heidegger o es decir el modo como la totalidad del mundo está en mi memoria no actual sino potencial comprensión comprensión del ser y otra la comprensión interpretativa de las cosas que se desprende de ese contexto memorativo y que lo actualizo en mi cerebro sabiendo el significado de la cosa uno significado dos y tiene sentido la mesa en el aula porque yo comprendo lo que es el aula comprendo comprendo el ser del acto pedagógico y veo que una mesa cumple un lugar adecuado entonces tiene sentido esta interpretación eso es la hermenéutica también puedo yo agarrar un mito y descubrir el sentido de sus componentes de Popol Buch pero tendría que partir de la totalidad de la experiencia de los mayas para entender qué significa tal dios o tal acto e interpretar ese acto dentro del mundo de sentido del mundo azteca que es decir lo tengo que usar pero esto es lo que hago todos los días llego a una puerta y agarro y abro la puerta la manija está bien indicada y los arquitectos dicen un frente tiene que tener coherencia semántica semántica es que la palabra tiene un contenido un significado pero si hubiera un frente de una casa en donde se disimula a tal manera la puerta que yo me pregunto por dónde entro porque está toda blanca y no se ve y cómo se entra a esta casa entonces alguien en la arquitectura dirían se confunde semánticamente la obra pues no se significa por dónde se entra entonces por eso la puerta tiene una otra contextura y a su vez para agarrar la mano para abrir la puerta se significa bien para que yo me dé cuenta porque si no después y cómo se abre esta puerta había que poner un botoncito en un lugar oculto y se abre automáticamente pero me lo tienen que explicar si no no descubro el significado del abrir eso es la semántica pero a su vez no tiene sentido cuidado es ocultar la entrada puede que sí porque puede que esa sea un trasfondo de la casa que es bueno que nadie sepa que hay una puerta y en otro lado está la puerta bien significada entonces puede tener sentido el disimular la puerta a tal punto que no la encuentro y lo que se intenta es que no la encuentre porque es una puerta para funciones secundarias de la casa y que no quiero que aparezca bien la percepción Merleau-Poté tiene un libro fenomenología de la percepción la percepción la percepción ya habla de esa totalidad no es que yo tome el café primero color y luego la forma y luego diga mesa sino que le echo un vistazo y aparece la percepción en la percepción está el piso está la pared está todo y está este objeto se da todo al mismo tiempo entonces en la percepción se está dando la idea de que aún las cosas aparecen dentro de totalidades pero a su vez son sensibles pero conceptuales porque esto que es sensible porque es café y tiene tal forma a su vez es el contenido mesa entonces lo que pasa es que mi cerebro actúa por mapas mapas significa que una neurona está conectada con muchísimas otras neuronas y constituyen un grupo neuronal de miles de neuronas pero estas miles de neuronas están conectadas con otros miles de grupos de neuronas son millones y cuando yo digo mesa se prende una parte de mi cerebro y si eléctricamente se puede ver aún los neurólogos como de pronto hay ciertas neuronas que se actualizan y entonces yo veo visualmente tengo también lo suave tengo la resonancia de la mesa tengo sus funciones de mesa veo cómo se utiliza en mi cultura la mesa todo simultáneamente eso se llama la percepción y ya no se distingue entre lo sensible y lo conceptual sino que lo sensible incluye lo conceptual entonces esto de que yo voy armando el objeto primero por color después por tamaño por resistencia y por último uno todo y hago el objeto y no es la manera como trabaja el cerebro el cerebro trabaja por totalidades y el concepto de percepción y percepto es muy adecuada y nos abre el camino a lo que estamos diciendo pero a su vez las cosas y yo le llamo las cosas sentido en el libro porque son cosas que en el mundo tienen sentido y también significado esas son las mediaciones de las que estamos hablando también tienen siempre valor pero no es lo mismo tener significado que sentido y que valor claro hay toda una corriente axiológica Max Scheller y demás pero lo pensaban un poco platónicamente todavía Platón pensaba que las ideas estaban en un cosmos uranós un mundo celestial y luego tomaban forma las ideas Aristóteles ya corrigió eso pero ese cosmos uranós lo sigue teniendo el pensamiento analítico George Moore en los principios éticos en 1904 habla de valores y cómo ciertos valores se imperan la voluntad y yo debo hacer el valor de justicia pero ¿qué entidad tiene el valor? ¿dónde están los valores? ¿en un mundo celestial? no los valores están en la memoria del cerebro tan simple como eso en la memoria de mi cerebro porque están junto a todas mis experiencias cósicas y todas mis experiencias de sentido son también de valor pero ¿de dónde viene el valor? el valor no se constituye como significado sino que se estima el valor se estima y se constituye también ¿a partir de qué? de la experiencia práctica cotidiana digo las mediaciones son medios prácticos para cumplir el proyecto de mi vida algunas mediaciones construyen mi proyecto otras mediaciones lo impiden entonces digo voy a tomar agua y ya es bueno que lo haga me lo estoy envidiando este me tengo el micrófono ¿me lo abran? no puedo ejercer fuerza gracias el beber es un es un hecho y lo pruebo y es agua no es alcohol o otra cosa entonces es es una prueba exitosa que me quita la sed por el momento va vista de la vida y me permite seguir hablando entonces yo lo estimo pero ¿con qué criterio? el criterio vida de nuevo pero no el criterio vida para conocer la mediación y cumplirla que fue saber que era una botella y tenía agua ese es un saber pero después de tomarla yo tengo una experiencia de que eso me sirve para la vida y eso es práctico y eso ya no es evaluado por el sistema neocortical que sabe el significado de la botella y el agua y que sirve para beber sino ahora es evaluado por el sistema límbico entonces el cerebro nuestro tiene mucho subsistema lingüístico memorativo etcétera pero lo más importante es el sistema neocortical que está en la parte arrugadita de nuestro cerebro y no crean que está arrugadita de viejo que es sino que el niño ya lo tiene arrugadito ¿por qué? porque si yo lo inflara wow se haría así de grande pero está contraído en mi cráneo porque lo que interesa es la superficie entonces tiene mucha superficie aunque poco espacio ocupa por eso está arrugadito porque las neuronas que están en el borde son 100 mil millones son las muy poderosas conectadas hasta 200 mil veces con otras neuronas voy a decir que una neurona aquí tiene como raicillas y puede llegar hasta conectarse hasta 200 mil otras entonces 100 mil millones por 200 mil bueno piensa hacer una cifra espantosa en nuestro pequeño cerebro y que creemos que somos el rey yo soy el rey y mi cuerpo es mío y hago lo que me plazca no tú eres un fruto de un milagro y lo que tiene que ser responsable de la vida que tiene y sobre todo de los otros cuando no pueden vivir si todo lo que eres ni sabe lo que eres yo tampoco porque ni sabemos lo que es la vida y el cerebro que tenemos es poderosísimo y dicen los médicos el producto de quien de la madre seguro sabe la madre todas las neuronas que le va poniendo al hijo como yo digo por ahí dice hacha me olvidé la oreja si fuera la que la hizo no la mujer en la maternidad que es un misterio y al mismo tiempo es un milagro pues se cumple en su cuerpo algo que es lo ético el otro surge en en su propio y entonces el varón quiere decir mucho más porque es en el cuerpo de la mujer pero los dos deben tener admiración de lo que surge porque no somos nosotros los que lo hacemos es la vida y y la vida ni sabemos lo que es todavía entonces el sistema límbico no es el sistema neocortical que yo lo representaría así son otro tipo de neuronas distintas no no como la neocortical y tienen órganos y estos estos órganos del sistema unos se especializan en un aspecto y otros en otro hasta tal punto que es un centro del dolor y un centro del placer y cuando estamos muy juntos yo siento placer al tener dolor y soy un masoquista y bueno porque tengo un problema ahí de conexión del centro del placer con el centro y esto se activa con sustancias químicas por eso me tomo una aspirina y se me va el dolor es físico pero también puede ser psíquico pero en fin psíquico cuidado no es el alma son las funciones superiores del cerebro la racionalidad no es espiritual o es física por lo cual no he dicho que simple sino que complejo y diría yo como dice Wittgenstein al final acerca lo que nosotros puede hablar es necesario guardar silencio y justamente en el tema 6 5 2 3 dice y es lo místico lo místico no es lo que conoce sino lo que siente emotivamente ante la existencia de la cosa el astrónomo puede conocer el universo pero el místico es el que siente vibra ante la realidad del cosmos como tal es otra cosa y Wittgenstein no lo niega como posibilidad del cerebro pero dice son de las cosas que no podemos hablar pero por qué porque ya no faltan las palabras son demasiado superiores pero se dan en el cerebro entonces el sistema límpico toma todas las mediaciones pero no como objeto de esta actualidad cognitiva sino que las sitúa dentro del proyecto de vida entonces si algo está bien integrado a mi proyecto de vida entonces vale tengo sed tomo agua vale y tener bebida es fundamental si se nos acabara el agua se muere la humanidad agua dulce porque la ensalada pues no funciona todavía puede quedar un día y al mismo tiempo también recuerdo y estimo aquellos mediaciones que no se encaminan a mi proyecto y que me pueden producir la muerte o la enfermedad que es hacia la muerte entonces el criterio vida-muerte clasifica todas las mediaciones pero en vista práctica y entonces lo que es lo peligroso lo que pone en cuestión la vida en último término es decir no vi un escalón me tropecé me caí mi memoria se recuerda muy bien dónde está el escalón y en qué lugar la próxima vez llego y ya sé y doy vuelta porque el escalón es peligroso pone en cuestión la vida y entonces también lo recuerdo quiere decir que desde el criterio vida-muerte califico todas las mediaciones una positivamente y otras negativamente como peligro y las más cercanas a la vida son las que realmente recuerdo las otras que son ya muy lejanas y que no son cotidianas pasa a la indiferencia y hasta al olvido porque nunca más van a acontecer entonces ¿qué son los valores? el jerarquizar las mediaciones en vista del proyecto de vida y están más cerca de la vida las importantes y están más lejos de la vida las más insignificantes comer es algo fundamental porque un día está bien dos días ya está bravo y tres días ya empiezo a bajar el languidecer y digo hay que comer esto es un valor y es una ética el libro de los muertos decía el muerto ante Osiris digo comer al hambriento ¡ah! qué acto bueno ¿por qué? porque tiene valor ¿para quién? para la vida es la condición de todas las condiciones si no comer estoy muerto y esto hasta un árbol el árbol también tiene que alimentarse y sus raíces chupan agua alimentos y los insectos se alimentan y las melusas se alimentan y todos los vivientes se alimentan ¿qué significa? reponen energía que el proceso entrópico de la vida consume y por lo tanto es la primera necesidad y es lo que tiene más valor en la vida y Aristóteles de paso dice si no hay agricultura y pastoreo no hay ciudades porque en la ciudad se acumula mucha gente entonces mientras que somos nómades agarramos raíces pescamos y podemos vivir 10, 50, 100 personas pero meter 5.000 personas allá en la confluencia del Éufrates y el Tigres Tigris en la Mesopotamia Irak unir 5.000 personas ya ya no podemos las 5.000 salir a ver raíces y a pescar ahí del Éufrates porque ya no funciona entonces ahí ya hay que tener agricultura que es yo yo le llamo racionalización de nuestro parasitismo vegetal como gusanitos parásitos de los vegetales comiendo vegetales y el pastoreo racionaliza nuestro parasitismo proteico nos comemos los animales y entonces el pastoreo puede reunir a a los animales parece muy aburrido pero mucho peor es ir a cazarlo mire cazar una gacela corre usted en cambio si la reúne a todas las gacelas y va carneando una por una según la necesidad ya no hay que trabajar tanto y entonces comer es el valor supremo no porque sea material sino porque es la condición de la vida aún espiritual o es decir el cerebro no funciona sin alimento decía Berdiaef el comer es una cuestión material para mi vida pero cuando lo hago por el otro es espiritual pero no yo puedo quedarme antes de Berdiaef y decir el comer es la condición absoluta de la vida por lo tanto es lo ético por excelencia y entonces yo debo comer es el primer imperativo que se impone a la voluntad y entonces vienen los éticos y dicen ah pero usted no cumple la falacia naturalista porque del ser no se puede sacar el deber ser quien le dijo a usted compañero el deber ser surge del ser contra George Moore y todo el pensamiento analítico la falacia naturalista es una falacia el ser humano tiene por naturaleza ser tu vida el ser libre ser responsable y recibe su vida está a cargo poner en cuestión la vida para el ser humano no es cumplir su ser es decir el deber comer el ser humano incluye su ser el deber ser y todos los analíticos se quedan en el aire porque están viendo debo comer como usted lo saca de yo como yo como de ahí no puede deducir yo debo comer dice Hume dijo que del to be no se puede deducir el to be mentira Hume nunca dijo eso muéstrame el texto yo he discutido con McIntyre Duke University el tema largamente Hume no dijo eso Hume dice me asombra que muchos confunden el to be with el ought to be el ser con el deber ser pero no dijo nunca que el deber ser no se deduce del ser porque él en su principio de justicia que no es el principio de causalidad segunda parte de la filosofía de Hume deduce la propiedad privada como medio para limitar la acumulación de dinero por parte del avaro entonces como hay avaros el ser tengo que limitar al avaro dando todo a los otros propiedad privada para que el avaro no pueda apropiarse del bien de los otros era al comienzo la burguesía que necesitaba la propiedad privada contra el feudalismo que tenía toda la propiedad pero ahora ya no vale más Hume porque ahora unos pocos tienen propiedad y la mayoría no tiene nada entonces hay que invertir a Hume y decir el problema es que los avaros son los únicos que tienen propiedad privada y los pobres no tienen nada y se mueren por lo tanto hay que redistribuir la propiedad o mejor instaurar una propiedad común con el mismo argumento de Hume digo esto porque el valor es lo propio de la naturaleza humana el ser humano es el único que puede cuidado evaluar plenamente ahora yo veía aquí cuando estaba hablando de estos temas que digo el mundo aparece en el ser humano y los animales no tienen el mundo hay que corregir Heidegger mismo dice tienen un mundo disminuido pero ya tienen un cierto mundo los animales entonces también los seres no humanos sobre todo los primates constituyen a los medios con un cierto valor y entonces es muy fácil no había un topo jurano un mundo celestial de Platón donde estaban los valores no los valores están en la memoria del cerebro donde recordamos los actos exitosos para cumplir la vida y esos son los valores positivos entonces ¿por qué la justicia es un valor? no es porque sea como un naipe que encarno en un acto como dice Mac Shelley la justicia es un valor porque miren si es un valor miren lo que nos pasa en México la corrupción todos son corruptos y ¿qué pasa? no funciona el país además lo nombramos para que gestionen el bien común y se lo apropian individualmente son deshonestos quiere decir entonces que la justicia es un valor poner a un hombre justo en un gobierno permite la reproducción de la vida de la comunidad porque esa persona va a estar pensando en el bien común y entonces todas las vidas se van a beneficiar y en cambio si tenemos deshonesto pues no funciona entonces la justicia es un valor en tanto que define un modo de actuar en beneficio de la comunidad y donde lo recuerdo en mi cabeza me acuerdo de un señor que le dijeron tome usted este proyecto y además le damos 30 millones eso por abajo en lo oscurito y entonces dijo muchas gracias entonces ya me acuerdo de que vale la pena una persona así porque entonces ese va a pensar en el bien común como Scherer García que siendo un gran periodista un día le llegó de la presidencia dos sobres y sin leerlo lo sumó y se los devolvió díselo dáselo al presidente en uno seguro venía una felicitación en una carta y en el otro un cheque o un checazo al periodista para que se corrompiera ser incorrupto es un valor para la sociedad no porque hay una entidad que se llama la justicia en el topo urano de Platón no está en la memoria de la gente que los honestos son los que hacen el bien y cuando los deshonestos están en el poder como hoy desde el presidente para abajo con sus casas blancas está un pésimo entonces nos damos cuenta que eso es un peligro para la sociedad ¿y por qué? porque aumenta la pobreza y la pobreza es un modo de morir modo de morir porque se vive mal y entonces no se reproduce la vida el valor entonces va junto al fenómeno al significado y al sentido todo lo que tiene significado es evaluado también por el sistema límbico porque también el criterio de verdad es la vida y el criterio de valor es la vida y lo descubrí leyendo premio Nobel de la neurología Edelman que dice tal cual en un gran libro el cerebro funciona según un criterio de valor y dice ¡achá! está usando un término filosófico este neurólogo si el cerebro funciona según un criterio lo que afirma la vida vale lo que no afirma la vida es peligroso entonces vienen unos gérmenes patógenos atascan mi cuerpo yo ni me enteré mi cerebro de inmediato lanza anticuerpos si logra vencerlo tuve una gripita y me sané ni supe lo que hizo mi cerebro pero mi cerebro funcionó según un criterio de valor lanzó los anticuerpos los anticuerpos son los que matan los gérmenes patógenos entonces los anticuerpos son valiosos y los patógenos es la muerte posible si la vencí que den vida por eso el cerebro funciona según un criterio de valor al nivel no consciente pero cuando llega a las acciones superiores del cerebro el mismo criterio empieza a funcionar racionalmente y ya no de una manera físico instintiva genética sino culturalmente entonces la justicia es un valor porque como los anticuerpos elimina la corrupción que es la enfermedad que conduce a la muerte de la mayoría entonces el cerebro en su conciencia sigue con el mismo criterio de afirmación de la vida y de evaluar los medios hacia los fines cuyo fin es la vida plenamente realizada en salud por supuesto y felicidad claro no happiness algo más serio pero es donde yo siento que en un rápido mapping diría un neurólogo como en un cepillo que recoge todas las hojas de un jardín hace una inspección en mi cuerpo pero no solo mi cuerpo sino mis proyectos porque si se me devalúa el dinero y yo tenía un ahorro se me devalúa mi ahorro y los tiempos que perdí en lograr ese dinero se aniquiló entonces yo también siento como infelicidad que se disminuyan mis ahorros porque tengo ahí una pequeña posibilidad de transformarlo en mediaciones entonces no es solo que tengo el mapping que hace el cerebro no es solo ver si estoy enfermo sino si mi proyecto de vida está funcionando y entonces me preguntan ¿cómo estás? y entonces me paro y sin saber mi cerebro hace un mapping ve como anda todo y dice bien estamos bien ahora me está doliendo yo voy a cortar jamás tengo que ir al zapatero como está ahí tenía un dolor o se devaluó el dinero y tenía un dinerito para cuando fuera viejo y ahora que voy a hacer voy a tener que limpiar letrinas cuando sea viejo ayer tuve una clase y un grupo expuso el tema y fue extraordinario porque era la escuela de Frankfurt y la negatividad ay cuánto segundo trimestre o así que recién están empezando la filosofía y uno de ellos terminó en la conclusión de su paper de su exposición en el seminario dice ahora entiendo mi abuela trabajaba en una hacienda y fue pobrísima y mi padre trabajó 40 años se ha jubilado y ahora jubilado tiene que estar limpiando letrinas porque ni le alcanza para comer y terminó su exposición y le digo mira no solamente tienes un MB sino que veo que ha descubierto que la filosofía tiene que ver con la realidad una cosa impresionante este estudiante de Iztapalapa que además es la delegación con más criminalidad más droga más todo negativo y si la filosofía son juegos cerebrales nada más no sirve para nada tiene que transformar la realidad por ahora estamos en los prolegómenos bien entonces sepamos que es muy distinto cosa que es real que eso dentro del mundo tiene sentido pero antes de tener sentido tiene significado y entonces tener significado es tener verdad y tener sentido es saber situarlo en el mundo y la cosa en principio es parte del cosmos que puedo no estar en el mundo que puedo no tener significado y sentido cuando lo incluye en mi mundo como experiencia tiene significado y sentido el último punto y no menos valioso que todo lo demás es que el sujeto humano nosotros cuando enfrentamos las mediaciones lo enfrentamos con una capacidad de nuestra voluntad que se llama la libertad esto los griegos no lo conocían los griegos hablaban de espontaneidad pero no de libertad libertad es una tradición creativa de la creación semita la voluntad véase el sistema límbico porque es notable la inteligencia neocortical y el sistema límbico es la voluntad pues si los filósofos hoy han descubierto inteligencia y voluntad las dos grandes partes del cerebro aunque lo vean vean por afuera no por dentro le acertaban en sus descripciones ahora ya lo vemos por dentro y podemos usar sus distinciones pero con más fuerza nuestro sistema límbico por tener autoconciencia y tener lo que se llama responsabilidad si ustedes leen el libro de Ernst Bloch tres tomos el principio esperanza la esperanza es una actitud de la voluntad y es notable en este momento habría que leer ese libro está larguísimo tres tomos de 500 páginas pero no hay que perder la esperanza compañeros aunque estemos en el fondo no hay que perder la esperanza pero empieza el libro diciendo uno nace respira y se toma la vida a cargo pues si el ser humano es el único ser en serio que toma su vida a cargo los primates la toman un poquito y los demás viven pero nunca supieron que vivieron ni pudieron tomar su vida a cargo de ellos eso es re retorno responder tomar a cargo responder no a una pregunta sino responder por un huérfano como si fuera mi hijo tomar a cargo al huérfano como si fuera mi hijo el ser humano toma la vida a cargo y por eso que lo hace de tal manera que cualquier mediación no se le presenta como la única ni como la que debe necesariamente cumplir por una ley natural como hacen los animales vivientes el león el león está durmiendo saca su pata fuera de la cueva y sale el sol se le calienta la pata se pone de pie empieza el día y si tiene hambre tiene que ir a cazar no hay vuelta en cambio el ser humano puede tener su mano al sol y dice hoy domingo no trabajo o puede decir estoy en cuelga de hambre tampoco o es decir no estoy determinado por el instinto y el estímulo sino que lo puedo dejar ahí y ver otras posibilidades y elegir la mejor de ellas o no elegir ninguna entonces la libertad es una es una voluntad más allá de las mediaciones que me enfrentan que puede o no decidirse por algo y puede decidirse por esto o aquello entonces lentamente a partir de las elecciones que vamos haciendo vamos construyendo nuestra biografía y empezamos a ser responsables de lo que hacemos en nuestra vida porque el proyecto inicial que nos heredaron nuestros padres de la familia y demás lo vamos a poder ir modificando un poco siempre entonces el debate estaba Sartre que decía maldito porque yo no tuve libertad de nacer y me lo conté en la cronología la percepción le dice ¿cómo vamos a elegir nacer antes de nacer? puede decir que la libertad absoluta no la podemos tener yo no elegí nacer por supuesto ya cuando tomaste conciencia ya eras nacido ahora ¿qué haces con tu vida? la niegas te suicidas entonces aparece Wittgenstein de nuevo pero en otra obra y dice si el suicidio es posible todo es posible la vida es lo absoluto uno puede decir si porque ya no tiene sentido ah pero tienes 40 años si eres esposo de una mujer y tienes dos hijos si y tu vida no tiene sentido de acuerdo pero ahora tú ya cumpliste con tu mujer y tus hijos ya le diste lo que tenías que darle no entonces vive para eso aunque sea aunque no tenga sentido dale un sentido ah no que a mí no me interesa lo demás ah entonces si ya empiezas a no tener ningún valor entonces ya todo es permitido es un egoísmo absoluto entonces la libertad va a ser que cada mediación que me enfrente sea contingente pueda ser y pueda no ser entonces la clase hoy era posible para ustedes y para mí pudimos no haber venido y y si vinimos es porque quisimos venir y lo elegimos con libertad entonces el fenómeno es a su vez un una mediación que se elige en libertad pero no la libertad absoluta sino una libertad muy situada en mi tiempo en mi comunidad en mi tradición en muchas cosas no es una libertad absoluta es una libertad responsable y por eso Rousseau dice encontrar un contrato en el que yo pueda después del contrato ser tan libre como antes le digo a Rousseau no puede ser si ya entramos en tratos de hacer una comunidad y de cumplir algunos bienes en común ya no soy tan libre como antes ahora tengo que cumplir con lo que hemos acordado al menos entonces tengo una libertad responsable que constituya las mediaciones dentro de un proyecto práctico las mediaciones bueno más o menos este es el tema pero desencuentra esto es para semestres y semestres es toda una teoría del conocimiento de axiología de todo pero tengo hasta ahora tres categorías la proximidad que volveré en la próxima la totalidad cuando soy dejado en la cuna y se despliega el mundo y las mediaciones que pueblan esa totalidad inevitablemente y que tienen muchas condiciones la cuarta categoría va a ser entre las cosas que aparecen en el mundo el otro y entonces ya cada uno de ustedes no les puedo aplicar todas las categorías que he usado de que es una cosa sí que tiene sentido también pero no es meramente un fenómeno que aparece con una cosa sino que es algo distinto entonces ahí habrá que empezar a usar otra terminología ese va al tema leitmotiv va a ser el tema obsesivo de Levinas como la otra persona se distingue de las cosas con sentido y no es una mera cosa aunque también lo es porque son reales y lo que acontece en el cerebro de cada uno de nosotros es real y tiene un peso específico tiene energía hasta nuestro cuerpo produce electricidad porque lo necesitan las neuronas y somos cosas pero somos cosas libres somos cosas con una subjetividad y entonces cómo vamos a tratar a los otros y entonces ahí entramos al nivel de todas las ciencias humanas pero al mismo tiempo de la cotidianidad de la relación interhumana ya no son cosas simplemente sino algo más y vamos a ver de qué se trata seguimos el mismo doctor una pregunta usted va a presentar el día primero un libro a dónde se puede conseguir usted va a presentar el libro en el día primero en la numería a dónde se puede conseguir entrar en la UACM ahí está en la cual en el valle en la del valle va a salir pero está por salir todavía no sale no ahí pero todavía no sale ahí va a salir muchas gracias a nosotros a la próxima vamos a seguir la siguiente clase va a tomar doctor 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 de nuevo ¿qué pasó? es que esta no se la di para ahí sí, sí, sí gracias bueno estos son de cosas para Tessy aquí la racionalidad es de muchos tipos y a veces no se sabe de qué está hablando se tiene después que presentar lo que vas a hacer sí, sí pero quiero ver pero quiero ver ya escrito algo sí bueno hay que hacer esperamos M y latina Doble L y griego ¿El nombre o es? Es nombre Pero la verdad no sé ni qué significa Doctor Bueno ¿Dónde habrá que dar las firmas? No sé ahorita Eso Por favor doctor Ya casi tengo toda la colección Todas no creo Pero algunas Ahora ya van a poder Algún día tener todo Don Enrique le quería hacer una pregunta Yo soy chileno Si acá en México Yo digo buenos días Ya sabe de dónde vengo Porque si don Enrique Ya sabe de dónde vengo Entonces estoy buscando Algunos apoyos Para poder Digamos Dar un seminario de poesía Contra polonia chilena En alguna institución Entonces yo pensé que a lo mejor usted podría Por ayudarme En cuanto a la UACM Yo sé que usted puede De alguna persona De contacto O algún Apoyo incluso personal En ese sentido En ese sentido Lo que pasa es que yo estoy tan ocupado Y la literatura no es mi fuerte Aunque tengo cosas Habría que ver Sí, algo que a lo mejor usted tenga en mente Alguna persona De su confianza O contar En realidad pues como derecho A tratar de conseguir Un trabajo acá Lo voy a pensar ¿Cómo lo puedo contactar? El miércoles próximo Pero Por lo general No sirvo Pues Voy a pensar Ah sí, claro Mira tú ¿Por qué esta es la de licenciatura? Y otra cuestión Hablé con usted en la tarde Para ver si me podía traer el volumen De su pedagogía de la liberación Sí, lo traje Muchas gracias doctor Ya pocos ejemplares Sí, me imagino Es que Es chiquito Gracias Hay otro más grande Pero de ese ya no tengo ejemplares Ya no, verdad El completo La edición boliviana Claro Tiene otros textos Sobre pedagogía Pero ya Tengo dos ejemplares Ya no te los puedo dar Sí, claro Pero Está en mi página Pero está la versión también La pequeña, ¿no? La página Creo que también Sí, está la chiquita Y también en las obras completas Salió esa Sí, en las obras completas Está eso La que ha salido En Buenos Aires Ahora Ok, muy bien doctor Bueno Pues le agradezco muchísimo No Gracias ¿Quiere que le borre? Sí Gracias Gracias Bueno Ponte aquí Bueno Por favor Ponte aquí Muchas gracias Estoy altito Muy bien Bueno Tenía dos Solamente Para solicitar De verdad Muy bien Muchas gracias Gracias Por la carrera Gracias Y seguiremos viniendo De oyente Pero seguiremos Muchas gracias Pero este seminario Ay, ¿dónde está? ¿Qué? Ahí Una compañera Lo tenía Está muy ocupado ¿Ya va a empezar? ¿Ya va a empezar? Sí Está muy ocupado Entonces la quita lo con A las seis Sí, va a ser a las cuatro Entonces ya Ya va a empezar Sí, porque estamos Desea mirar Ya lo espero No lo espero a las seis Pero mira, me quedo A las cuatro A las cuatro Ah, sí Por eso es de cuatro a seis Entonces se va a repitar Bueno ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí Ah 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 Ah, tengo que ir a otro lado No, nada Bueno Pero Son unas copias Para los compañeros Porque no sé Si recuerda Que me tengo que exponer Hoy el primer tema Sí Ah, sí Pero todo esto No, no, no No, no, no No, no, no Por ejemplo No sé Si recuerda Que me está Diciendo La tesis Sobre Las categorías Yo creo que Al final de este mes Ya ¿Sí? Muy bien ¿Y esto? ¿Esto qué es? Esta es la exposición de hoy ¿Pero todo esto? No, solo son Cinco cuartillas Y las demás Esta es la exposición de hoy Y además Es el texto tuyo De la tesis No, no Es la misma Ah, bueno Entonces dame uno Y reparte a los demás Sí Bueno Cerramos un poco ¿Dónde está La firma ¿Dónde está? Sí Ponte acá ¿Dónde está? Ah Yo estoy Reúna Repártelo Sí Ahora Doctor Es que tenemos seminario Ahora no puedo ya dar más Nomás quería ver Si me pudiera regalar una firma En uno de sus libros Ponte acá Porque ahí está el muchacho Que va Perdón Doctor Una pregunta Que si no tiene más hojas libres ¿Cómo? Que si no tiene más hojas libres Porque faltan Traje dos Sí, tres Pero ya se llenaron Faltan más Faltan todavía Lo dejé en casa Ah, pero quizás sobre Ajá Acá, ¿no? A ver Filmemos esto Porque acá traje una ¿No? ¿Qué quiere? ¿Firmar todas? Sí Se puede, doctor Jajajaja A ver Se fue solo Hace algunos Años Doy clases en bachillerato Ahorita Ah, sí Y les hablo de su ¿Y lo has leído? Sí Y les hablo de su Sola A jóvenes de 15 16 años Que Ya veo Que tienen Ediciones primeras Así es Hola Ahora va a salir Uno chiquito De esto Más fácil Para la Prepa Para la Prepa Va a ser 14 tesis En 100 páginas Sí, porque no hay Para la filosofía De la liberación Para el preco Muy bien Muchas gracias Y seguimos Bueno Bueno Achicamos aquí Para Para Sí Porque mira Eso es un lío Aquí ha firmado Uno, dos, tres Sí Sí, esta era la mía Y luego Se metieron ellos Entonces firma de nuevo Yo puse una página Por acá ¿Dónde está? Ah, se la apropiaron Ah Sí No tiene la culpa Tú firmaste Luis Pero allá Esto no firmaste Sí, este es el Mío Todavía Aquí Le habían ya Encimado uno Puse la segunda Y la tercera Pero luego Lo puse Y aquí No pusiste Ernesto Sí, Luis Ernesto Pero puse mi nombre Completo Ah, Luis Ernesto Mira La próxima Te traigo otra hoja Ah, sí, señor Y firma Bien, gracias ¿La firma? Esa es la licenciatura Sigue faltando Pero bueno La sacaron La copia En la que me dio vacía ¿Van a sacar copia? Mejor Eso Si es lo que yo hago Bueno Muy bien Entonces Pasamos al primer punto Que para mí Es muy fundamental ¿Me comenzó? Empecemos Bueno, entonces Voy a exponer rápidamente El primer capítulo De la filosofía Voy a exponer brevemente El primer capítulo De la filosofía De la liberación Del doctor Enrique Dussel Es Bueno Esperaría comentarios Si están de acuerdo O no Al final de Esta breve exposición Bueno El texto se llama Geopolítica Y filosofía Crítica A la ontología Y al sistema De la dominación El presente trabajo Aborda la crítica Que la filosofía De la liberación Hace a la filosofía Occidental Mostrando que La ontología Sustenta Un sistema De dominación Y explotación Al mismo tiempo Que organiza Una estructura Teórica E ideológica Que orienta Y justifica La sujeción Del otro Crítica A la ontología La filosofía De la liberación Toma como punto De partida La opresión Y el sufrimiento Padecido por Millones De seres humanos Deja atrás Las estructuras Formales De demostración Para construir Otro criterio De verdad Que no es abstracto Pero sí necesario Aquí habría que agregar Que no por no ser abstracto No por no ser abstracto Quiere decir Que carece De universalidad Suficiente Es decir Sí puede presentar Abstracción Pero no por ello Es formal Bueno entonces Desde la cotidiana Explotación Y desesperanza Los sistemas Filosóficos De occidente Son un discurso Que encubre Al otro Que soslaia Sus reclamos Y que les niega Dignidad La tarea principal De la filosofía De la liberación Es Cito Presentar La génesis Histórico Ideológica De lo que Pretende Pensar Dando preponderancia A su Impostación Espacial Mundial El discurso Que justifica La dominación Tiene un proceso Que se desarrolla En historia Que se construye Gradualmente Y que tiene Condiciones materiales Específicas Dicho discurso Surge de los sistemas Totalizantes Pero solo Con el nacimiento De la ortología Tiene una fundamentación Lógica y metafísica Que afecta El conjunto De los seres humanos El otro Bajo la mirada Del sistema Es nulificado Como ser sintiente Digno Y libre En Egipto El esclavo Es un instrumento Lo mismo que en Grecia Pero con bases Argumentales Distintas Diodoro Ciculo Describe las condiciones A las que eran sometidos Los esclavos En las minas Del medio oriente Cito No es posible Volver la vista A estos desdichados Los condenados A trabajos forzados En las minas de oro Suitados Entre Egipto Etiopía Y Arabia Que ni siquiera Pueden tener Sus cuerpos limpios Ni cubrir Sus desnudeces Sin deplorar Su suerte angustiosa Allí No hay miramientos Ni piedad Para los enfermos Para los débiles Para viejos Ni para la fragilidad femenina Todos tienen que trabajar Azotados por el látigo Hasta que la muerte Viene a liberarlos De sus tormentos Y de su miseria En Grecia En cambio La esclavitud Se justifica En la ontología El pensamiento Sobre el ser Conduce a concebir La totalidad Y sus consecuencias A partir de una sola premisa Que el ser es Y la nada no es La unidad Eternidad Inmovilidad Y perfección Se deducen claramente De aceptar Esa premisa Aquel saber No se subsume Bajo estas cualidades Bajo estas cualidades No es pensable No se sigue El camino De la verdad Son errores De la finitud Humana La verdad Se ubica En el horizonte La verdad Se ubica En el horizonte De la unidad Y la totalidad Esta lógica No acepta Una predicación Distinta De la identidad Dussel se pregunta ¿Qué relación Tiene esto Que parece Tan abstracto Al mismo tiempo Tan inocente Con la guerra De Vietnam O con la opresión De América Latina? Y nosotros Preguntamos ¿Cómo es que El desarrollo histórico De la dominación Se justifica Sobre la base De aspectos Puramente formales? La ontología Es en el fondo El sustento teórico De la guerra En el conflicto Bélico Se destruye al otro Se le considera Un peligro Para la unidad Cultural de un grupo Así Así como un obstáculo Para la realización De los intereses propios Incluso un riesgo Para la vida De un pueblo El otro es puesto Como el culpable De los demás Aquí puse Una breve cita Que dice Múltiples genocidios Comienzan con el señalamiento Del otro Como una amenaza Como un ser inferior En relación A los aspectos raciales O culturales Que por lo tanto Deben ser eliminados En el genocidio De Ruanda Los medios De comunicación Difundieron la idea De que los Tutsi Eran cucarachas Así como un peligro Para los Hutus De este modo Gracias al alcalde De Yamubunga Llamado Estraton Sin Sabahuira Se exterminaron Se exterminaron A 800 mil hombres Y mujeres Y mujeres Es aquello Que destruye La identidad Aquello que no puede Deducirse De la unidad racial O la identidad cultural El otro Está más allá De dicho sistema No entran A deducciones Derivadas del ser El ser Es lo griego El no ser Lo bárbaro Lo semita Lo asiático Africano O latinoamericano En esa lógica Si el no ser No se puede pensar Ni decir Entonces lo bárbaro Semita o africano Tampoco se puede pensar Las formas de organización Y la vida griega En general Pasan por ser Un reflejo De logos De lo evidente Del ser Pues tienen como base Una construcción racional El arte Es el reflejo De las formas puras Las leyes La encarnación De principios eternos El etos El resultado De la conciencia Otros pueblos En cambio No se rigen Por los mismos criterios Por lo tanto Son el no ser El ser Debe prevalecer Sobre el no ser La guerra Determina el cambio Equilibra los contrarios Y los mantiene Bajo la unidad De logos En la guerra La táctica Se convierte En una actividad Regulada por la razón Que busca destruir Al diferente Al que impide La deificación De lo uno El desarrollo De la dominación Sigue su curso Al mismo tiempo Que hace la guerra Construye discursos Totalitarios Y abstractos Entre los modernos El yo pienso Fundamenta el saber El yo es claro Y distinto Para sí mismo No puede engañarse Sobre su existencia El yo es autoevidente El mundo Y los otros Son ideas confusas Pueden ser un engaño De los sentidos En Descartes El mundo no muere Se demuestra Desde el yo En Kant El yo Construye el mundo Unidad Y ego Coyito Son lo mismo La razón Se convierte En la cualidad Que define el humano Cito La filosofía moderna Europea Aún antes Del ego Coyito Pero cientamente A partir de él Sitúa a todos los hombres A todas las culturas Y con ellos Sus mujeres Y hijos Dentro de sus propias Fronteras Como útiles Manipulables Instrumentos La ontología La ontología Lo sitúa Como entes Interpretables Como ideas Conocidas Como mediaciones O posibilidades Internas Al horizonte De la comprensión Del ser Especialmente Centro El ego Coyito Constituye La periferia Y se pregunta Con Fernández De Oviedo ¿Son hombres Los indios? Es decir ¿Son europeos Y por ello Animales racionales? Para la filosofía De la liberación Es fundamental Demostrar que Cito La ontología El pensar Que expresa El ser Del sistema Vigente Y central Es la ideología De las ideologías Es el fundamento De las ideas De los imperios Del centro Cuando se identifica La estructura formal De los argumentos Con las prácticas De una sociedad Se obtiene La base universal Del discurso Y la praxis Dominadora Por ello Desde la universalidad De la razón La historia Sigue un solo curso Hegel lo expresa Esto de manera clara Cito a Hegel A la filosofía Se le hace En primer término El reproche De que va con ciertos Pensamientos A la historia Y de que considera Esta según sus pensamientos Pero el único pensamiento Que aporta Es el simple pensamiento De la razón De que la razón En el mundo Perdón De que la razón Rige el mundo Y de que por tanto También la historia universal Ha transcurrido racionalmente Los principios Rigen el devenir De la historia Las culturas Se incorporan Al recorrido universal De la razón Solo si se subsumen A esta estructura Racional Sin embargo Aunque esto suceda Son algo accesorio E inacabado El otro En la historia Es destruido Para la ontología No hay historia Fuera de su fundamentación Los pueblos colonizados Repiten esta conceptuación Realizan una filosofía Colonial Se consideran A sí mismos Desde esta perspectiva Son ajenos A su pasado Y a sí mismos Se ubican Ante la realidad Desde la visión dada Los problemas Más inmediatos Para los pueblos colonizados No son analizados O mejor dicho Son abordados Desde las categorías De la lógica De la dominación La liberación Da sus primeros pasos Si partimos De nuestra realidad Desde las experiencias De injusticia Pobreza Y corrupción Por eso La geopolítica Nos sitúa En el lugar concreto En el espacio real De los acontecimientos Este no es el espacio Abstracto De la geometría Ni de la física Matemática Es el espacio Político Circunscrito A relaciones geográficas Orográficas E hidrológicas Particulares Es decir El espacio Cito Que comprende Todos los espacios Los físicos existenciales Dentro de las fronteras Del mercado económico En el cual Serjece el poder Bajo el control De los ejércitos No advertidamente La filosofía Nació en este espacio Nació en los espacios Periféricos En sus tiempos creativos Ya desde Feuerbach Y Marx El rechazo Del sistema totalitario Se hace desde la vida Para el primero La carne El dolor La alegría Y los sentidos Permiten pensar En la falsedad Del sistema Su crítica Nos dirige Al acontecimiento Experimental Por ello concluye Que no hay un espíritu Absoluto Diferente de los individuos Para Marx La historia No es el reflejo De la razón Cito A Marx Es necesario Comenzar por la constatación Del primer presupuesto De toda existencia humana Y por lo tanto De toda la historia Que los hombres Han de poder vivir Para hacer la historia El primer hecho histórico Es pues La producción De los medios Que permitan Satisfacer Estas necesidades Es decir La producción De la vida material misma Y no cabe duda De que este es Un verdadero hecho histórico Desde la realidad vivida Padecida Lejos de los constructos Abstractos Es posible la liberación Cito La filosofía Que sepa pensar Esta realidad Yo esto es afuera ¿No? Omar Tú le puedes decir Que estamos en clase A ver si Si logras No A veces A veces A veces A veces Sigamos Desde la realidad vivida Padecida Lejos de los constructos Quizás no lo has prendido Ah no lo he prendido Ah 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 hoy si quieren Comienza otra vez Desde la realidad vivida Padecida Lejos de los constructos Abstractos Es posible la liberación La filosofía Que sepa pensar Esta realidad La realidad mundial Actual No desde la perspectiva Del centro Del poder político Económico O militar Sino desde más allá De la frontera misma Del mundo actual Central Desde la periferia Esa filosofía No será ideológica O al menos Lo será en menor medida Su realidad Es la realidad toda Y para ella son No son No ser Realidad también Los condenados De la tierra De la tierra La realidad concreta Muestra al otro Como siempre presente Recuperar su historia Es una parte De la liberación Los hombres Los hombres de la periferia Rodean al mundo griego Dotan a sus hombres De conocimientos Y ciencia De los egipcios Adoptan un ser geométrico Y su aplicación A problemas prácticos De ellos retoman Cultos y dioses Su organización política También es un modelo Que inspira Una futura aplicación Entre los griegos Cito La república de Platón No es más que La idealización Ateniense Del régimen egipcio De castes Para algunos autores Como por ejemplo Isócrates Egipto era El país industrial modelo De mismo modo En la periferia Aparece el otro Como una concepción De la realidad distinta Caracterizada Por su vínculo Y apertura al otro Como proximidad El otro No es indiferente Si la carne Es la categoría Que permite Fundar mi acercamiento La unidad del ego Poyito Es insuficiente Para negar La existencia del propio El otro Aparece como sustento De la liberación Primero está ligado Al mundo poligrativo Real Concreto Experimentable Posteriormente Como una negación De luna abstract Vacío Pero universal La proximidad Es anterior A la ideología Y la autología Es una vivencia Originaria Extendida En todos los seres humanos Con esta categoría Es posible Levantar Una metafísica De la alteridad Bueno Esto fue Una exposición Muy breve Del primer capítulo Pues espero Que todos hayan Alcanzado Hojas Este Es esto Empezamos Reacciones Respecto a lo que Comentaste A ver A tal Me parece interesante El hecho De que recuperas El El capítulo Pero Pensando también En el seminario Así que me gustaría ver Tú desde tu Disciplina O desde tu proyecto Cómo lo Lo puedes involucrar Un poco Cómo ponerlo en diálogo Con lo que sea Que tú estás estudiando Creo que Ahí se puede Un poco más allá También Pienso yo O sea Igual Inciación política En qué trabajo En dónde En qué espacio Tú Has hecho Tú qué hacer Y cómo lo puedes Problematizar A partir de esta Crítica Que yo creo Que se puede Hacer repetidamente En otras situaciones Y si no Bueno Bueno O sea Me preguntas Que A ver si Entendí tu pregunta Sí Que fuera De los aspectos Académicos ¿Dónde Aplicó esto? No Digamos Aquí tú Exposiste el capítulo ¿Verdad? Y eso está claro Digamos que yo Leí el capítulo Y entiendo Esto que me dices Pero cómo Tú lo problematizarías A lo que sea Que tú haces Si estás en el seminario Supongo que haces Trabajo académico O si no Yo creo que De cualquier otra manera Lo puedes problematizar Y esa es mi pregunta ¿Cómo lo problematizarías Tú con una realidad Que tú estás trabajando? Bueno Cuando leí El primer capítulo Quizá lo primero Que Pensé El primer acercamiento Al capítulo Fue una cuestión Argumental Ajá Pensaba En un primer momento Que Con perdón El doctor Ducel Aquí Faltaba un poco Más de demostración Es decir Para mí El paso Que no me parece Que esté claro Aquí En el texto Es el paso De la autología Griega A la ideología Me preguntaba Si entonces Todo pensar Es ideológico O puede haber Algo distinto Del ideológico O sea Que se acercara Más Al objeto Vamos a decirlo Así En tanto que es Por decirlo Por decirlo Así Eso sería Eso fue Lo primero Que pensé Y pensaba En La justificación De las categorías Como proximidad Que hace rato Habló el doctor Es decir Mi principal Interrogante Fue por Por el asunto Categórico Y metodológico De la filosofía De la liberación Eso es lo que No hubieran fundamentos Epistémicos Quizá Eurocentristas Sino que Abarcarían Otros No sé Modelos Demostrativos De otras culturas ¿No? Pienso yo En una lógica hindú Pienso Algo así Eso fue lo que Lo primero que puse Que no sé Si te Así es fácil ¿No? Sí Con respecto A la idea De que si Todos los pensamientos Son ideológicos En mi percepción El conocimiento Del hombre No puede ser Una cuestión Ideológica El sujeto Puede Comprender Todo O el todo Es cognoscible Y eso implica Que el sujeto No tiene Una representación Abstracta Ideológica Del todo Sino Que en última instancia El objeto Del sujeto Es Apropiarse De la significación Profunda De este todo Pero no Para Tener una Representación Mental Simplemente Sino El objetivo En última instancia Del acto Estudio De esa Conpenetración Con el mundo Y su claridez Es que Desemboque En un actual Práctico Objetivo Dicho Actual Práctico Objetivo Deriva Precisamente De la Complejidad De ese Pensamiento En ese Tiro Si hablamos De formas Ideológicas Entonces Estaríamos Hablando De que Hay un Discurso Que justifica Y legitima La dominación Que hay un Discurso Que legitima La instrumentalización Del otro En ese sentido Que son Formas Ideológicas Que justifican El orden Determinado Y determinante De los hechos Y no La filosofía Crítica El pensamiento Crítico No busca En ese sentido Un simple Comentario A esos Procesos Ideológicos Sino Su verdadera Su verdadero Desvelamiento Y su transformación En la realidad A un pensamiento Más complejo Más humano Si Pues aquí Justamente Pensaba En En que O bueno Me quedó claro Ya hacia terminar Esto Que quizá El criterio Fundamental Es El ser humano A partir de ahí O de los aspectos La vida Del ser humano Porque Esto ya no se puede Relativizar Tanto Es decir Si nos vamos A tomar Los discursos De cada cultura Quizá Podemos Obtener Un relativismo Tal cultura Justifica Esto de esta manera Tal cultura Justifica Esto de otra manera Esta cultura Justifica Esto de otra manera Y entonces Cómo Criticar Algunas prácticas De cierta cultura Cada una Tiene su Sistema Categorial Quizá Sería permitido Muchas cosas Cómo Criticar Prácticas Dominadoras De otras Culturas Creo yo Creo yo Que a partir De tomar Ser humano Como centro Es lo que Creo Y eso ya No sería Tan relativo El ser humano Ya nos diría Nos daría Como el sustento Para no relativizar Todas las otras Categorías Por ahora Dejo Que se Problematice Más Y que Participen Después Voy a Entrar un poco Bueno A mí Lo que Me gusta Del primer Capítulo Que siento Que Tal vez Falto Un poquito De desarrollar Es como Siendo La Filosofía De la liberación Una teoría Crítica Y Justo Se dirige Como Al mundo De la periferia Pero Esta Periferia No solamente En el presente Sino que También hay Una Reconstrucción Histórica Como de Horizontes Históricos Para Justamente Creo que Tocaste un punto Interesante Que Lo que está En juego En esta reconstrucción Es El ser humano Como la idea Que se tiene Como por un lado Un dualismo Que El profesor Lo identifica Como en Sobre todo Los momentos De De Los griegos Y Bueno De un momento De la cultura Griega Y de La modernidad Como Una tarea De Colonización Del mundo De gestión Del mundo Y por otro lado Y por otro lado Los otros horizontes Como el De 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 Todos estos Que se mencionan Cuando se entiende Al ser humano Como un sujeto Corporal Y ético Y justo Se trata De 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 Demostrar Como esta Reconstrucción Histórica También se va Espacializando Y Bueno Más allá De 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 Empezar Por esta Reconstrucción Es muy Importante porque justamente permite como no naturalizar un momento histórico. Bueno, sí, del aspecto de la geopolítica, bueno, esto yo no entendí, la geopolítica evita o rompería los constructos formales que hacen los sistemas filosóficos, la geopolítica te inserta en el mundo material y establece o estudia ciertas líneas causales y dinámicas que son distintas ya del discurso formal, por eso se acerca más, el doctor Luce, creo que al aspecto ya situado, al aspecto espacial, por eso ahí mismo menciono que no es el espacio de la física matemática, euclidiano, sino es un espacio ya distinto, es un espacio ya con cualidades, si podemos decirlo así, y entonces esto incluso se acerca más al argumento de Marx, que al momento de criticar a Hegel y a ciertos socialistas utópicos, como Pudón los critica, porque ellos se quedan en el aspecto abstracto, hacen un modelo de la evolución histórica, sacan sus líneas esenciales, sobre todo Pudón, sus líneas esenciales se desarrollan según estos principios, y hasta ahí se queda, con Marx diría sí, pero esos principios que delinean la historia son a priori, y la historia ni siquiera se sigue así, entonces la geopolítica nos situaría más ya en un contexto más cualitativo, o en material, así. Una última pregunta, o a ver qué pienses tú de esto, digamos que este capítulo reorganiza la historia desde una visión que podríamos decir que es periférica, porque es una persona que latina, y un poco está armando o contando la historia distinto, pero igual yo pensaría que igual estamos situando la discusión académicamente o retomando puntos de partida que manejamos en común, como pueden ser Marx, o pueden ser los griegos, o los egipcios, pero, y siendo periferia, ¿verdad? ¿Qué otras cosas piensas tú que podríamos incorporar que siguen siendo periferia? ¿Qué? Y con esto yo pienso en lo siguiente, toda esta discusión la hacemos desde una, lo que yo entiendo, tal vez me equivoco, como escolástica, yo pienso en pie borde, un texto del que es la escolástica, ¿no? Y como que habla de cómo formamos el conocimiento, y cómo los académicos podríamos ser entendidos, a veces yo, como una cultura, ¿no? Entonces yo pienso, por ejemplo, en otras culturas, que no tienen necesariamente una tradición escrita, sino oral, y cuyos productores o productores de conocimiento son, puede ser un chamán, por ejemplo, ¿no? Eso para mí sería un rato periférico que yo todavía no entiendo, no veo cómo se puede incorporar, ya que, por ejemplo, a la hora de hablar de la persona, ellos pueden decir, no, pues es que yo como individuo sí tengo un alma, que son muchas almas y que son muchos animales en la noche, ¿no? Yo me voy a otro mundo. Entonces digo, bueno, yo me encuentro contra un reto, porque tenemos una concepción del, como dijo, singular, como el individuo, ¿no? Pero singular, ¿no? ¿Cómo les dice ahora, verdad? Pero digo, ¿cómo puedo yo equiparar esta visión que es aún más periférica, pero como no está situada en una tradición escrita o de aula de clases y su noción del sujeto es distinta, ¿cómo es ese reto? Y, bueno, ¿qué piensas de eso? Y aparte de ese ejemplo, chamán, yo no sé qué pensé de esto que podemos incorporar, que sigue siendo periférico. No sé si te compliquen. Una reacción primera. Como expresaste, el problema tuyo es cómo se justifican esas categorías, por ejemplo, proximidad. Pero eso lo vamos a ir haciendo de a poco. Tú ya quisiste argumentar a este nivel, pero me parece que el tema se escapó un poco, porque quiere entrar a una visión de la historia distinta. Y en ese punto que escribiste ni una línea, te mantuviste a un nivel de buscar argumentos, pero no te diste cuenta que el primer argumento es que los argumentos se sitúan en una visión de la historia. Y si no pongo en cuestión la historia, los argumentos ya quedan situados como si fueran naturales, siendo históricos, que son la filosofía moderna europea. Entonces, me parece que dijiste, bueno, la descripción interpretativa de la historia no me parece interesante. El fondo es los argumentos que justifiquen ver las cosas en la periferia. Pero te saltaste el hecho, el esfuerzo de empezar a tener una visión distinta de la historia y que no están en libritos, sino que son la filosofía política seiscientas páginas sobre el tema. Que en este caso, porque tú expones la historia, sería bueno haberle dado un bloqueado, igual que las primeras noventa páginas de la ética. Entonces, lo primero que hay que hacer, creo, antes aún de empezar el tema de la argumentación, entrar en conciencia de que aún la argumentación crítica puede ya suponer una historia. Por ejemplo, la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt es eurocéntrica y la visión que tiene la historia todavía es eurocéntrica. Entonces, ¿cómo romper con una visión, no digo empírica, pero digo interpretativa de la historia, donde se sientan más cómodos otras culturas? No digo tampoco explicarlas, pero donde un chino, un hindú, etc., empieza a decir, bueno, se me ha dejado un espacio que yo pueda desarrollar. Eso no pasó para ti como importante. Y entonces entraste a la argumentación. Debo decir que aprendí un texto que no había pensado. Pero no es excepcional, es lo normal. Y lo dice Martin Bernal cuando cita a Marx. Y dice, de los egipcios adoptan un saber geométrico y su aplicación a pruebas prácticas. Marx. Me parece muy bueno porque lo voy a tomar ahora en cuenta. Marx también ve el asunto. Pero es que lo que pasa es que los egipcios eran la cultura clásica para todo pensamiento hasta la ilustración. Rousseau toma a los egipcios más importantes que los griegos. Digo, entonces, hay que ver cómo la historia se maneja ideológicamente. Todavía yo no estoy planteando el tema propiamente, pero estoy desarmando la visión histórica, empírico, interpretativa de cómo en nuestras facultades de filosofía se enseñan las cosas. Claro, no estoy pensando para un pueblo maya, no estoy pensando todavía otras cosas. Si me las agarro tanto con los griegos, es porque los que estudian filosofía se tienen que aguantar a los griegos pero en forma. y yo estudié cinco años griegos y conocí a los griegos de arriba para abajo y mi tesis doctoral, mi licenciatura la hice sobre bien común en el pensar griego hasta Aristóteles, puro griego. Pero en serio, cinco años de griego estudiaba la lengua, yo leía el griego, ya me empiezo a olvidar, pero lo puedo citar y lo tengo en los textos. Entonces, la crítica, el etnocentrismo es parte de la crítica a la historia. Entonces, eso falta. Y es interesante porque tuviera a ti mismo advertidos sobre una temática que no pensamos y que tenemos que empezar por ahí porque la historia es como el marco teórico de todos los marcos teóricos. Todas las teorías de las ciencias sociales parten de un cierto eulocentrismo. Y justamente cuando uno lo lee empieza a darse cuenta, yo decía hoy Max Weber, pues, él dice cómo es que la cultura particular griego, romana, europea ha devenido la cultura universal. Esa es la hipótesis de todos sus trabajos de Max Weber. Entonces, la pregunta es eurocéntrica y la respuesta peor todavía, más eurocéntrica. Y entonces, trabaja los materiales ya con una cierta visión. Eso no lo tocaste porque lo que quise indicar en el primero es que tenemos que empezar antes de comenzar a hacer la filosofía, desarmar el marco histórico. Y entonces, quizás el tema fuera tanto crítica de la ontología como crítica de una interpretación eurocéntrica. Y hay que tomar conciencia porque creemos que no es importante, seguimos con lo que venimos y seguimos siendo eurocéntricos y no funciona la cosa porque tenemos que romper el eurocéntrico. Entonces, tú planteas después el tema ya teórico. Bueno, si hablamos de muchas culturas, cada uno tiene su marco teórico y caemos en relativismo. Esa es la posición de Habermas y Apple y ellos. La objeción fue pero está mucho más delatada en la ética ya, no es primer capítulo sino terminando ya la filosofía. Todas las culturas son modos de comprender la vida y la vida es universal. y no las culturas, las culturas son particulares pero trabajan temas isotópicos le llaman manigar. Todos dicen bueno, qué es la vida, en qué consiste la felicidad, qué es el ser humano, qué es el bien y el mal, isotopos, lugares semejantes. Pero las respuestas son distintas porque tienen un horizonte distinto de comprensión particular pero la modernidad también no crea ella que es la universal ni la mía es universal tampoco. Es la que en este devenir crítico parece que da más resultado pero por ahí digo bueno, no deja de tener aspectos ideológicos y sobre todo no lo vemos pero lo van a decir las críticas y el futuro a qué punto dependía de nuestro momento histórico es inevitable no podemos saltar sobre nuestra propia sombra pero yo te diría ya para el futuro más atención a tener cada uno una visión no eurocéntrica de la historia mundial cáptenla donde usted pueda y si la mía sirve para ser destruida mucho mejor pero ya por de pronto es un intento de dar otra visión de la historia y después cada uno puede ir construyendo otra mejor por supuesto en el futuro pero la mía ya pone en cuestión muchas cosas pone en cuestión el eleno los pueblos indoeuropeos los griegos eran uno de tantos entonces uno puede ver la semejanza entre los germanos los romanos los griegos los persas aún los iránicos y la india todos esos pueblos tienen una cierta visión de las cosas porque tienen una historia común entonces no es Grecia era un grupo de pueblos ya empezamos a desarmar la la teoría eurocéntrica que es por ahora la más limitante y en todo diálogo con ellos los del norte para Heidenberg y Frankfurt pues hablan del del cosmopolitismo el tema de Kant y Habermas yo ese cosmopolitismo punto lo coloco en otro contexto histórico y le rompo todo el argumento porque usted está hablando en el fondo del cosmopolitismo europeo proyectado al mundo la unión europea a ver si pudiese ser la unión de todos los pueblos lo que pasa es que esto es una construcción histórica muy limitada y los chinos hindúes rusos y demás no van a entrar en el juego porque tienen otra visión de las cosas y les muestro cuál podría ser esa visión no como la verdad sino como una interpretación que me parece que está respondiendo a las últimas investigaciones el hecho por ejemplo de que la revolución industrial puede haber empezado en China es un tema novedosísimo en la historia de la economía hace 15 años nadie lo hablaba Wunder Frank lo propuso y Wallerstein Samir Amin se lanzaron contra Wunder Frank y le dijeron no hable tonteras como estás ahí aumentando el fenómeno de la China todo lo que decía lo refutaron en una revista de Binghamton tres años después la idea de Wunder Frank empezó a ser aceptada y Wallerstein no habló más del asunto y empezó a darse cuenta la importancia de la China ni tenía idea de Wallerstein del asunto en sus tres tomos tan grandes de toda la modernidad no sabe mostrar en esa obra muy buena como se apagó el mundo chino y surgió el mundo europeo pero muy recientemente del 1800 en adelante entonces la historia hay que tomarlo un poco más en serio y no ir tan rápido a argumentos ahora tú ahora has visto que yo habló de Heidegger esa es la argumentación de Fon y él tiene Levinas que también es argumentación de pensamiento occidental y mucha otra gente y ahora ya se hagan venir todo el mundo pero antes de la argumentación más formal hay que ir a una deconstrucción de la visión de la historia y da muchos resultados cuando uno lo propone es un shock pero a los grandes profesores es un shock no creen ustedes alumnos una profesora de Heide estando yo en en Nuremberg en un seminario con 50 profesores le mostré la historia de otra manera y la profesora de Heide me dijo me ha convencido en un tema particular pero era y entonces lo mismo los africanos se siente muy representado los chinos empiezan ellos a recuperarlo porque el marxismo borró todo lo chinos anterior a la revolución de Mao y dijo todo eso era pura aristocracia no sirve para nada y negaron todo ahora están reconstruyendo el confucionismo el Lao Tse sus tradiciones y empiezan a descubrir lo que eran los chinos antes de la modernidad y junto a la modernidad y empiezan a decir no achas éramos tan bárbaros como nos han contado y lo hemos creído hasta leyendo a Mao porque Mao por marxista reconoció demasiado el eurocentrismo y el euro negó cuando uno va a Pekín y va a ver la tumba de los grandes emperadores era todo era como esta pared todo puro cemento y una tumba en el medio de madera muy simple digo estos emperadores chinos eran franciscanos que simplicidad no hay nada me dice no dice lo de la revolución cultural quemaron todo esto era un barro gigantesco con decoraciones tremendas la tumba de los emperadores y lo quemaron todo quedó una pared como esta entonces dije ay 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 que la revolución cultural que desastre porque negó toda la historia china y se quedó sin historia ahora la están reconstruyendo y empiezan a leer a los occidentales para saber lo que era la china notable entonces eso un poco me parece no sé a ver como reacciona bueno si es cierto que no abordé tanto los aspectos históricos porque me pareció que habría que sentarse centrarse en la ontología que aparece remarcado constantemente en el texto ¿por qué? porque la ontología es la que posteriormente sirve como fundamento de la ideología y por lo tanto de la reconstrucción de una visión histórica pensaba yo que la ontología es lo que sirve para guiar cierta interpretación de la historia es el horizonte que señala cómo hay que interpretar los hechos históricos o los acontecimientos por eso comencé con la ontología porque la ontología a partir de un discurso que se formula un poco abstractamente con Parménides deriva en una formulación ideológica a partir de considerar al otro como no ser y a un pueblo como una unidad cultural a partir de la unidad cultural puede rechazarse todo lo otro entonces por eso consideraba que era importante comenzar con la ontología porque además es lo que en la tradición occidental también sirve como punto de partida para toda una sistematización de la lógica vamos a decirlo así entonces una vez así al criticar la ontología viene consigo una crítica de la ideología de la interpretación de la historia de la lógica de la epistemología y de muchos otros saberes más sistemáticos por eso comencé con la ontología vuelvo a decir la ontología me parecía como la guía que me sirve para interpretar los hechos históricos claro ahora eso es justamente la totalidad que vamos a hablar después por eso comenzó entonces el debate sería es necesario la ontología para rehacer la historia o ya rehacer la historia empieza a ser una crítica de la ontología situada es la pregunta tú dijiste ontología pero claro la ontología es griega y es parménide y hasta la ontología son dos griegos entonces ya quedamos atrapados en la ontología griega y ya no están pidiendo razones desde los mismos griegos claro yo voy a decir parménide ya lo dijo pero nadie había advertido que lo había dicho es necesario llegar al siglo XX para que se haga una superación filosófica de la ontología de parménide que continúa hasta Heidegger entonces eso va a ser un descubrimiento posterior casi pero el problema es que podemos quedar atrapados en los griegos que es replantear la prioridad de la ontología yo digo no vaya a ser que sea la ideología de las ideologías el marco histórico de la propia ontología y al fin la ideología no es más que una teoría en función práctica por lo tanto podemos hablar de una teoría o una ideología en este caso es un sinónimo hay dos compañeros primero tú ¿ya? sí me estaba pensando en la idea que se va tratando el tema ¿qué tanto es posible escapar a esta periferia cuando bueno creo que es posible de aquí ¿verdad? pero ¿de qué manera se alcanza a esta periferia o cuál es esta periferia desde donde se hace la crítica a a a a centrismo cuando me parece que el pensamiento humano al menos al menos el nuestro está ya muy instalado en el principio de la contradicción que es tal vez la semilla de la autología ¿no? o sea ¿de qué manera escapamos de la autología? si ya prácticamente todo lo que hemos estructurado hasta hoy en día nuestro próximo día está estructurado en este en este en este autismo pero ¿estás seguro tú? ¿has leído la OTS? ¿cómo empieza a hablar del ser y del uno antes de lo nombrable? ah si si lo le digo tiene una autología si pero creo que interpretamos a la hora de la lectura interpretamos en nuestras categorías y creo que no sé qué tan difícil es tapar de esa interpretación que uno ya es lo que decían algunos de los demasiado profundo intervisado intervisado la autología que no entiendo cuál sería el mecanismo de escape eso es como lo decía que digo creo que es posible porque se no lo está en ese momento bueno esa va a ser una de las preguntas a responder bien más adelante porque hay que entender qué es el mundo para poder escaparse del mundo y eso hasta Heidegger quiso plantearlo como de superación del mundo y no lo logró yo creo que Levinas lo logra ¿cómo? situándote desde el no ser y de los oprimidos y ahí entonces cobras otro sentido además si estás en el centro el centro es la realidad y la periferia deja de ser un horizonte consentido para el que está en el centro si tú tomas en serio la periferia tu horizonte ya es realmente el mundo y el centro queda como una parte que puedes tomar como objeto o como un tema ya te lo sabes no está no te lo tienes puesto a la totalidad si no lo tienes ante los ojos el asunto es ¿cómo puedes poner al mundo ante los ojos? y bueno esa es la tarea poner el mundo europeo ante mis ojos porque me he descentrado esa es toda la pregunta y es posible empezando por una historia en que yo tenga lugar entonces cuando sea dice América Latina está fuera de la historia lógico está fuera del ser no existimos ¿cómo hacer para que América Latina entre en la historia? bueno esa fue mi primer clase universitaria cuando tenía 32 años el primer semestre fue América Latina en la historia universal y empecé a trabajar el tema ¿cómo meter Latinoamérica en la historia universal? y tuve que destruir ya la visión hegeliana y eurocéntrica lentamente era la pregunta y me gusta que no la dejes de tener en vilo ¿cómo hacer para presentar al mundo ante los ojos? no como el horizonte de mi interpretación cotidiana ese es todo el tema y es el tema de Levinas pero vamos a ver cómo se desarrolla una vez que creemos logrado ¿cómo podemos acelerarnos de que en verdad estamos viendo al mundo de frente desde la periferia y no más bien estamos en la periferia o creyendo cuando en realidad seguimos en el centro ¿me explico? porque aún en el centro se puede ver un horizonte claro ¿cómo lo vamos a mutir ese horizonte con el otro que estamos buscando? el otro día en ciencias económicas Luis Arismendi habló no me acuerdo cómo de un cierto eurocentrismo oculto yo uso a Marx es un europeo entonces ¿qué pasa? lo que pasa es que en la modernidad y en Europa hay críticos de Europa que por una causa u otro han sabido poner a ese mundo europeo ante los ojos el caso de Marx porque se sitúa desde el proletariado que él dice es la negación absoluta del sistema y si yo me sitúo descubro al capital y descubro a Europa desde fuera o desde abajo son metáforas tanto el fuera como el abajo pero metáforas con sentido Levinas no lo hace desde la clase obrera lo hace de una tradición judía de perseguidos y de un personaje al cual los nazis le han matado toda la familia en Lituania entonces él es un perseguido entonces a esa Europa moderna Adorno y Orheimer en la crítica de ilustración van a decir que racionales que son pero y como llegan a esa barbarie pero se toman Auschwitz como un tema fundamental para salirse está muy buena tu pregunta y más Levinas tiene un artículo que se llama La Evasión por 1936 La Evasión como me evado del mundo y mantienes tu pregunta en vilo porque responder a la pregunta que has dicho es todo una otra visión de la historia es una manera de comenzar a evadirse comenzar hay otras gracias bueno cuando la primera información que leí el libro me pareció un contestar el golpe un libro contestatario contra el egocentrismo y lo que más me sorprendía era justamente la manera de desquiciar los centros es decir partir ya de centro y periferia ese esquema centro-periferia ya había una ruptura en la manera de cómo se abordan las temáticas desde la filosofía situar en algún momento por ejemplo a Grecia como una periferia ya también era una cosa totalmente novedosa cuando yo leía el texto y desde ahí si ya está rompiendo los esquemas cuando habla del espacio de la física que no es ese sino es un espacio geopolítico y ya con esos tres elementos yo lo veo como una contestación de manera de un libro contestatario fuerte pero a veces nos ponemos creo yo que nos situamos en un lugar bien abstracto y que no contextualizamos el momento en el cual se escribe estoy pensando por ejemplo en mi gente para junto en mi relación Martín desde San Luis de la Federación Nacional y esto un poco ligándolo por ejemplo con la clase anterior de las mediaciones es decir tomar las armas como medios para la liberación y hacer un discurso filosófico respaldando ese tipo de luchas o por lo menos teniéndolas en el contexto en el cual estábamos viviendo o se estábamos viviendo entonces hablar desde la periferia implica descentrar los centros situarse desde la periferia implica también un compromiso un compromiso con el otro pero no cualquier otro sino con el pobre en este caso en este libro es así que va a ser la víctima y entonces uno dice ¿cómo uno puede estar viendo desde la periferia siempre viendo la víctima hasta cierto punto? independientemente si geopolíticamente estás o estás en el centro es como un esquema un esquema espacial pero que a la vez tiene un contenido político y que con eso también hay una posición ontológica distinta si queremos utilizarla para la otología porque también puede quedar repasada seguimos sumergidos en la categoría de la otología y porque la seguimos utilizando en el otro marco cultural necesariamente tendría que ser la otología podría ser otra cosa pero ahí ya tal vez estamos jugando con las palabras y pensar en una posición filosófica estratégica estratégica políticamente en donde se está en juego la vida y pensar ya desde ahí ya no es situarse tampoco desde el nivel abstracto de todas las categorías o como las pensamos ontolómicamente pienso que el aprendizaje de la historia y gran parte de lo que el profesor ha hecho es muy estratégico es decir razonamientos estratégicos con un fin específico y eso a lo mejor me equivoco por usted eso fue mi impresión del libro tú que estudias tú que estudias yo la secundaria maestro ah bueno en mi perspectiva creo que la forma de aplicar más objetivamente el concepto geopolítico creo que quizá tal vez hubiera sido en el sentido de una antropología filosófica mi familia yo no hubiera estado aquí no hubiera surgido en este mundo en esta realidad sin mi tatarabuelo que es un japonés que llegó perdido del mar sin una mujer africana que llegó aquí siendo esclava sin un español y sin una auténtica mixteca a través del proceso de la larga trayectoria histórica de conformación cultural mexicana nosotros nos vimos obligados a tener que renunciar y llegamos a un lugar en el que aparentemente no éramos nada tuvimos que adoptar nuevos conceptos nuevas ideas nuevas categorías e integrarlas en nosotros y ofrecer un nuevo producto la renuncia a nuestra tradición a nuestra cultura a nuestra lengua no fue total ni absoluta ni tampoco fue un adentramiento total en las categorías dominantes e imperantes sino fue precisamente una correlación entre unas y otras y eso permitió que nuestro pensamiento pudiera realizarse y que hoy en día puede estar yo aquí en esta clase creo que la mejor forma de plantear ese concepto geopolítico es partiendo precisamente de conocer nuestra realidad histórica nuestra realidad cultural pero también nuestra realidad económica y nuestro contexto político si pero conocemos nuestra realidad particular si podemos situarla dentro de las otras puede decir la historia mundial es muy importante para entender cada país porque decía Toynbee que la historia nacional no es un horizonte suficiente de comprensión tiene razón hay que ver cómo juega ese país México dentro de un contexto nacimos latinoamérica no las culturas originarias colonia ese hecho es un hecho una experiencia ontológica porque pensamos ya un mundo que viene de afuera teníamos un no un gobierno propio nunca lo hemos tenido y no nos acostumbramos a tenerlo por eso dependemos ahora Estados Unidos y rendemos pleitesía aunque la gente no esté de acuerdo se lo reprime total nos aplaude Wall Street y eso es suficiente esto es colonialismo mental entonces el ser colonia ya determina un modo de ser en los años 50 60 Memi retrato del colonizado Fanon los condenados de la tierra y muchos otros en África y Asia pensaron el hecho de liberarse de Europa y caer en manos de Estados Unidos la liberación del África y el Asia se hizo con respecto a Europa y Estados Unidos la aguijoneopa que se produjera porque iba a caer en sus manos y ahora en realidad el África y el Asia en la que no se ha independizado ya no depende de Europa sino más a veces de Estados Unidos pero ellos cobraron mucha claridad sobre qué significa ser colonial lean el retrato del colonizado de Memi es fantástico es un relato entonces al leer eso yo dije yo soy un colonizado y ya con esa categoría empecé a desarmar las otras pero fue como tú decías Gabriel en una situación histórica muy precisa de América Latina entonces no podemos seguir leyendo los textos filosóficos intemporalmente es una manera ideológica leer los textos creer que un autor da argumentos contra otros argumentos todo sería como la historia de la ciencia desde la ciencia pero Thomas Kuhn muestra que las revoluciones científicas suponen un cambio cultural y económico político bueno el surgimiento de una filosofía es un momento histórico hay que bien situarlo como nace esta filosofía crítica latinoamericana y entonces hay que estudiar la historia como punto de partida con una visión ontológica y más crítica de la ontología pero eso está como implícito pero hay que tomarse un tiempito de tener en la cabeza bien memorizada una cierta historia mundial distinta para ya poder leer el diario de otra manera voy a decir el milagro chino ¿quién dijo? la China se durmió durante dos siglos que estaba más alzada que Europa no es ningún milagro es un país más cultivado que Europa entonces ya empezamos a ver las cosas de otra manera radicalmente distinta y toda nuestra academia eurocéntrica tradicionalista con maestrías doctorados con así tartículos repitiendo cosas que aburren que no dicen nada de la realidad hay que ver casi todo es puro papel no va a pasar la historia de filosofía como decía alguien se lo van a comer los ratones pero él decía mis trabajos va a pasar a la crítica a los ratones como diciendo nadie lo va a leer y se lo va a comer los ratones pero esto va a ser igual eso no es crítica sino que es repetición y la repetición se la comen en los ratones va a quedar lo crítico realmente que toca el fondo y en eso estamos bueno tú me parece muy interesante el tema de la inclusividad histórica que puede ser este texto justamente en la década de los 70 y cuando básicamente el discurso de la modernidad como la universalidad estaba básicamente asociado al concepto de la historia básicamente si uno se retrotrae en la historia de los conceptos el concepto de la modernidad como no es hay estaba totalmente era un equivalente al concepto de la religión como historia es decir la modernidad hace parte como un programa epistémico teniendo una total equivalencia entre modernidad y historia como una universalidad y el problema es que en la década de los 70 la gran crisis de la modernidad como postmodernidad es justamente esta crisis a la totalidad de este gran relato de la modernidad como historia como historia universal entonces lo que me interesa o lo que me encanta lo relevante acá es el concepto de situacionalidad histórica y entender como vimos en la clase anterior el concepto de que las mediaciones justamente lo que nos ponen en el punto principal es la coexistencia de todas estas categorías de la categoría de mundo la categoría de realidad ¿no es cierto? y hay otra idea de sentido o cosa que están coexistiendo en todas las instituciones lo que pasa es que el mundo homocéntrico se tomen las realidades de otras geopolíticas del globo eso es lo que es interesante de cierta forma la problemática de evaluar un sistema ajena tiene que ver justamente con el hecho de aceptar la valoración a esa realidad fuera del mundo de la totalidad homocéntrica pero para eso es que comprenden que son coexistentes están coexistiendo y el proyecto de la modernidad y nuestro prescientismo lo que hace es invisibilizar esa realidad de control de los comunitarios bajo este proyecto del mundo totalizador de la modernidad eso es lo que me interesa porque me llama la atención porque lo que nos traga entendió la economización epistémica y volver a visibilizar lo que está en juego y entender visibilizar por el paso político y pragmático cambiar nuestra forma de pensar esto está consistiendo a través y no tanto que puede decir si vamos a poder entender realmente al otro como tú pensabas ahí sino que sabes que el otro está ahí y está coexistiendo en este mundo y abrirnos a esa realidad y es realmente salirte la burbuja de lo que nos sentimos ese es como un punto importante entender esa valorización que hablamos en el tema del valor justamente también por la idea de disinifizar políticamente los sectores de nuevo en el primer paso ¿cómo está en el primer paso? ¿y qué es lo que estuviera? esa es la razón mira tú has tocado un tema de fondo yo querría responder porque has hablado también de la posmodernidad yo apenas leí a el Leotard en el 79 que publicó su libro cuatro años después de esta filosofía de la liberación en donde yo digo es posmoderna pero cuando leí a el Leotard dije no, no lo mío no es posmoderno y entonces tuve que inventar otra palabra el posmoderno es una crítica interna de la eurocentralidad que con mucho tino dice hay que debilitar la razón esta razón que ha producido Auschwitz entonces es una crítica a la razón para que no sea dominadora pero al criticar la razón como razón también critica la razón crítica y en general no se lanzan contra el capitalismo sino que proponen un debilitamiento de la modernidad entonces tampoco es eso sino que es otra cosa y tú al hablar pareciera que dijera lo siguiente bueno pero usted mismo al hablar de Heidegger al hablar de cosas sentido significado subir pues está usando la terminología europea sí porque el hijo como dije usa el lenguaje del padre hasta que se emancipa y además y además porque yo explicaba la filosofía de liberación en Estados Unidos por ejemplo y no me entendía no, no, no entendía ni por lo tanto era intrascendente entonces retóricamente aprendí que para que nos tomaran en cuenta tenía que yo referirme a los autores que ellos consideran en un momento más importante por ejemplo Habermas o Heidegger antes entonces decir Heidegger dice esto ¿estamos de acuerdo? todos entienden ahora viene la crítica contra Heidegger entonces ya prenden la lucecita porque entienden lo que digo si no hago ninguna referencia parece muy folclórico pero no es serio y te desacreditan entonces parte de mi obra son voluminosas cien páginas de bibliografía y ustedes dirán esta es una academecita rematado que es más eurocéntrico que los demás yo le tengo que tapar la boca a los eruditos yo conozco la filosofía que usted practica pero de ahí vamos a ir para adelante y eso no se hace sino con mucho trabajo y usando la lengua del otro para poder criticar al padre hay que usar la lengua del padre primero después empezamos a crear nuevo lenguaje entonces por ejemplo hasta ahora las tesis sobre todo totalidad mediaciones son perfectamente normales dentro de la ontología europeo norteamericano con algunos retocas algunos retocas fuertes pero retocas la próxima categoría empieza también levinas y alguien me va a decir ah pero eso es nuevamente europeo pero ya he pensado desde otro tipo de exterioridades que él empíricamente y empieza a dar otros resultados en cuanto a los análisis entonces hay que tener cuidado porque la cosa se hace poco a poco yo digo la nueva generación va a poder trabajar las categorías por ejemplo los pueblos originarios pero va a tener que hacerlo desde la comprensión de la vida de los pueblos originarios pero a un nivel muy preciso y filosófico y de alguna manera decir cuál es la ontología de los aymaras o quechuas y bueno el concepto de pacha entre el imperio inca es exactamente el concepto de mundo pacha y pacha mama la tierra es parte de ese universo entonces empezar a pensar en categorías amerindias pero sabiendo la tradición hay un gran autor francés que está tiene muchas obras sobre la china la filosofía china y siempre compara los griegos con los chinos alguien le dirá ¿por qué? bueno para hacerlo comprensible a los europeos pero muestra lo griego y luego la diferencia con lo chino nosotros nos encontramos porque estamos naciendo en esa inevitable necesidad para decir usamos todavía la terminología de la ontología y tenemos que argumentar dentro de ese universo pero ya rompiendo los límites presentando nuevos temas y van a ver cómo van a ir surgiendo de a poco y por eso que no es postmoderno de nada y me surgía una pequeña reflexión puede decirse quizá que de alguna manera la comprensión vigente y dominadora de la historia se sustenta en una totalización epistémica ¿no? que de alguna manera la aprende y la la reitera ¿no? en ese sentido hay una intotalización de la conciencia epistemológica sobre la concepción de la historia pero yo me preguntaba que quizá a la misma parte de la comprensión histórica o mediante la haciendo uso de la historia para el pensamiento en este para usted para la la liberación quizá está conjugado totalmente el tema entre ontología e historia pero también la 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 experiencia que permitirá de alguna manera liberar la visión de la historia ¿no? de alguna manera existe una comprensión vigente eurocéntrica de la historia pero existen elementos por los cuales puede destruirse esa historia o digamos darse cuenta de que es necesario liberarse de esa visión de la historia en la que así como en la ontología aparece el otro por medio del cual puede pensarse la superación de la ontología que de alguna manera exige la superación de la ontología así también con la historia digamos que existen vestigios de la historia que precisamente nos muestran una vía más allá del ocorrentismo digamos que existen trapos viejos de la historia o harapos como decía Benjamin harapos de la historia por los cuales realmente podemos pensar esta otra historia por lo cual no fue posible totalmente la intotalización de la historia eurocéntrica quedaron vestigios por los cuales puede el pensador pensar otra historia decía el compañero que existen otras historias viviendo alternas a la historia moderna a la historia eurocéntrica y es cierto existen ahí de alguna manera el eurocentrismo o la modernidad no las destruyó del todo sino que únicamente se impuso sobre las demás mostrándose como la universal pero existen esos vestigios que no están negados y esa es un aspecto de la identidad de la historia de otra historia la fuente de contar las fuentes para contar la historia de otro modo pero el caso de latinoamérica y el caso cuando usted plantea al comienzo la pertinencia de la historia para la liberación me parece que es diferente ahí la identidad que está de una cultura que está subalterna a diferencia de latinoamérica o de otras culturas que no simplemente quedaron excluidas de tener la prevención de universalidad con respecto a la historia europea y moderna sino que precisamente el hecho histórico de América Latina por medio digamos que de los vestigios de la historia latinoamericana que corresponden a la de los vencidos digamos el testimonio del vencido pudo de alguna manera dar cuenta de que la construcción de gran parte de la historia europea o de la modernidad está sustentada sobre todo en la exclusión de América Latina me parece que es diferente decir que existen diversas otras historias a decir que desde una historia se construyó la ontología y la modernidad y una visión hegemónica una totalidad es diferente a decir que existen otras culturas desde el cual se puede ver la historia y decir que existe una cultura a partir de la cual se creó la ontología o el ser me parece que eso era algo curioso que me gustaría que se pudiera decir algo sobre eso me parecen dos niveles distintos el hecho de que hayan otras visiones del mundo y otra que incluso fue a partir de la cual se constituyó el europeo que fue el caso de América Latina a partir de la conquista se extrae digamos que el valor y se construye ahora una nueva etapa de la modernidad y es diferente a situarlo en otras visiones de la historia a decir que a partir de esta otra visión no incluso somos otra visión sino que somos la fuente de otra etapa de la modernidad europea bueno al decir que es otra etapa de la modernidad europea no sé si estás diciendo que es de la modernidad europea otra etapa más allá de la modernidad europea en esos son los temas que estamos discutiendo pero tú hablas de vestigios sí Walter Benjamin pero lo que pasa que por ejemplo la China son 1300 millones de personas que hablan una lengua completamente distinta que no es indoeuropea que no tiene nada que ver con la India ni con ninguna otra cultura aún la India tiene relación con el indostán y con los persas y tienen ciertas vinculaciones históricas pero los chinos más independientes entonces la China podemos decir que es un vestigio o es una macro cultura viviente que simplemente perdió la hegemonía que entró en grandes contradicciones que tuvo una revolución paradójicamente modernizante que fue el marxismo y que le negó su pasado pero que ahora lo está reasumiendo entonces creo que tú quisiste decir también no es lo mismo que haya vestigios en occidente de otras culturas que las otras culturas sean vestigios porque hay culturas que no son europeas que están en plena vida aunque no han producido es verdad autoconciencia a nivel filosófico más a ese nivel entraron en crisis y no pudieron rearmar un argumento propio lo están empezando a hacer pero la China por ejemplo está recuperando su pasado y empezando a pensar de nuevo el otro día un profesor japonés de una ciudad del Japón no me acuerdo como se llama miren mi ignorancia si dijera Salamanca sabría pero como era el Japón no me acuerdo como se llama me dio un libro grande de 600 páginas historia de la filosofía en Japón en inglés claro si lo ponía en japonés me quedaba en ayuna como él se queda en ayuna si yo le doy mi libro en castellano tampoco entiende nada entonces hay que pasar por la coiné por la lengua común del dólar que es el inglés pero un libro enorme ahora actual que empieza a repensar la historia de la filosofía japonesa que recupera sus autores en el siglo 17 18 19 y 20 y que es toda una cultura y todo un capítulo filosófico muy importante entonces el problema está en que tenemos que empezar a tener categorías para poder entender esas otras filosofías y en nuestra facultad de filosofía tendría que haber no como folclor filosofías del oriente como dijo Luis Arizmendi me criticó mi posición eurocéntrica diciendo que planteaba mal el tema del oriente y entonces yo le empecé respondiendo se ve que no ha leído Edward Said como me hablas del oriente el oriente no existe la china la india el mundo musulmano tiene que ver con el oriente y además metieron en una bolsa cosas muy distintas entonces esas culturas que tenían poca producción filosófica por una situación crítica de sus élites y de sus grupos de sabios empiezan ahora a producir filosofía en diálogo con el occidente pero desde otro horizonte y por eso yo pienso que esta filosofía que se avecina va a ser una filosofía mundial por primera vez en la historia nunca ha habido porque había filosofía griega y china indostánica árabe muy importante miren ustedes Avicenna Alfarabi Averroes cuando los de Europa eran bárbaros los árabes estaban en pleno aristotelismo matemático empírico científico científico y los europeos estaban en el feudalismo atrasado ahora empieza a reaccionar todo eso entonces pienso que en filosofía aún tenemos que cambiar completamente los planes de estudio tiene que haber primero la primera historia no lo presocrático ridículo los grandes primeros filósofos y entonces ver cuáles estuvieron antes de Confucio en la China en la India los profetas de Israel son grandes filósofos no son curas son grandes filósofos entre la Mesopotamia y el Egipto y los presocráticos luego las grandes ontologías el taoísmo la Otsé el Rik Veda el Upanishad Platón y Aristóteles y así ir avanzando en una historia mundial de la filosofía esto va a romper los esquemas y vamos entonces ahora a respetar a un japonés a un chino a un africano como un autor importante que hay que leer para estar enterado que está pasando tanto como un profesor de Harvard o de Berlín al cual quizás pase a un segundo nivel porque los otros están planteando temas de mayor actualidad y los europeos y norteamericanos están con su temática de siempre entonces estamos de acuerdo que hay una crisis civilizatoria el asunto es termina aquí la modernidad empieza una nueva época de la humanidad o es una modernidad no capitalista ¿no? entonces hay temas nuevos que surgen de una problemática distinta pero de una visión también histórica de otra manera entonces por eso hay que tomar muy en serio la historia porque por ejemplo la modernidad no se la entiende fuera de la historia ayer mismo estaba leyendo sobre Schiller ¿no? Schiller es fantástico este joven murió a los 45 años parece que estuvo nato el colosio muy pronto y vivió toda la vida enfermo y sin embargo ¿qué producción tuvo el hombre? ¿y qué revista dirigió? en su revista escribían Goethe Hölderling Herder Hammann los grandes y él era el director de la revista Schiller ¿no? 45 años tiene una visión de la historia completamente eurocéntrica son los románticos son los que nos inventaron la historia universal desde Europa hace dos siglos nada más entonces necesitamos a los Schiller nuestros que no diga que somos el centro pero que el centro no existe más y que es un mundo multipolar el cual cada uno ha producido su filosofía y aún esas pueden ser que corroboran esos mundos y apoyan la dominación atención Confucio no sé si lo han leído pero Confucio existió antes el imperio y era un filósofo de segunda en la China de segunda y cuando el imperio chino comenzó en el 220 antes de la era común adoptaron a Confucio como el gran filósofo del sistema fue el Hegel del imperio chino donde mostraba que yo debo estar en orden en mi conciencia mi familia mi ciudad y el imperio y si está en orden el imperio está entonces mi estado está entonces mi familia y yo estoy en paz entonces hace una justificación del imperio fenomenal Confucio fue el ideólogo del imperio chino Confucio entonces también se le pasa una crítica había otros que criticaban el imperio y lo bajaron 400 mandarines fueron asesinados por criticar a Confucio entonces empezamos a descubrir historias críticas dentro de las otras culturas a las cuales podemos religarnos porque eran antilegalistas en China y eran muy críticos igual que en el mundo árabe en el califato de Bagdad los mustasilitas que afirmando la libertad humana criticaban al califato también los ultimaron los mataron porque hay que poner en cuestión al gran intérprete del Corán que era el califa entonces tenemos que hacer una historia de todas las filosofías y recuperar los movimientos críticos de cada uno de esa filosofía y empezar a a vislumbrar un pensamiento crítico mundial no solamente el nuestro y eso son tareas para el futuro y la ontología del Tao el Tao el camino es fantástica es extraordinario ellos también hablan pero dicen al comienzo no había ni ser ni no ser y era lo innombrable el Tao y la Otsé entonces cuando uno ve esto era lo que Wittgenstein llama lo místico pero eran los grandes sabios del Tao que son autólogos de primera pero que apoyaban al imperio entonces ya vemos como empezamos a poder hacer una una crítica a nivel intercultural a su vez y son tareas próximas futuras próximas pero futuras es Jesús un filósofo que muestra o presenta la colusión o la complicidad de los ricos judíos los sabios y los soldados romanos como el mundo que causa la muerte del pueblo claro Chomsky que de paso es un gran crítico pero es judío entonces por ahí tenemos a los sionistas que Dios nos libre pero al mismo tiempo tiene a unos críticos como Chomsky y él tiene un trabajo que le llaman los nuevos mandarines y que son los nuevos mandarines los profesores universitarios son los grandes teóricos del sistema que justifican el sistema lo que a un autor aquí de origen más bien islámico le llama los itamitas del itam no islamitas sino itamitas todo el equipo gobernante en México en la economía desde el presidente del banco nacional ministro de economía todos son itamitas neoliberales discípulos del neoliberalismo más ortodoxo no han producido nada científico pero repiten toda la fórmula ideológica del neoliberalismo esos son los nuevos mandarines claro los mandarines también eran el apoyo del imperio había 200.000 en una época y la filosofía taoísta y todo se estudiaba para hacer mandarín eran 200.000 ahora son 6 millones miembros del partido comunista está lineando son los mandarines nomás que en vez de 200.000 son 6 millones la proporción es más baja que en la época de los mandarines son 1300 millones y en aquella época eran 150 10 veces menos es casi la misma proporción de miembros del partido o mandarines nomás que ahora no tiene el emperador pero es un estalinismo pum ahora no lo voy a criticar si de nuestro lado también hay estalinismo con nombre de democracia pero sí los grandes intelectuales muchas veces fueron los intelectuales del poder pero también había grandes intelectuales críticos que la pasaron mal en todas las escuelas en los chinos también estaban los legalistas que eran en favor del imperio pero había también escuelas que estaban en contra entonces hay que empezar a estudiar la historia de la filosofía china al menos las grandes esquemas y luego empezar a entrar y en el pensamiento hindú ni hablar las castas y los brahmanes me acuerdo que hicimos una reunión en Madurai importante allá en Tamil Nadu y Apple se refería a un tema pero él no estuvo en Madras pero estaba en Alemania y entonces gente que había estado en Madras vino a Alemania y por ahí me codea y me dice de Apple este parece un brahman tal cual parece un brahman ¿por qué? porque los brahmanes justifican a la casta dominante y lo hacen y lo hacen ontológicamente porque los brahmanes son los que tienen realmente la contemplación de lo divino y los demás son castas inferiores y la peor de todas los los que no hay que tocar son los parias pero ¿quiénes son los parias? los que no respetaron el orden de las castas quiere decir que dijeron el orden es sagrado y el que no respeta el orden se va al fondo de la historia ahora hubo otro que dijo los fondos de la historia son sagrados y el orden hay que criticar y dijo viene a tu lado los pobres lo contrario de la ontología brahmanica los brahmanes son dominadores y son racistas dominadores hay que respetar las castas y el que no respeta las castas queda descalificado va al fondo y entonces ahora surge todo un pensamiento también filosófico de los antallos de los parias y entonces ahí es donde de pronto tenemos que darle idea la filosofía de liberación es exactamente la filosofía válida para los parias diciéndole el orden no es sagrado sino que es dominador y hay que criticarlo porque es el ser que justifica el orden y ustedes tienen que organizar un nuevo sistema donde no haya casta pero eso es el pensamiento islámico no crean ustedes que el islam son terroristas el islam en la india dijo se acaban las castas somos todos iguales ante dios y liquidaron las castas dacen cuenta la gente adhirió al islam gozoso porque los brahmanes eran el 10% y dominaban todo ahora el 90% se olvidó de ellos y entonces en bangladesh y en pakistán que eran puramente hindúes se hicieron musulmanes el misterio en cambio es afganistán que era budista porque buda también niega las castas entonces ya el islam no podía proponer la descastación sino que ya eran y sin embargo en un santiamén los musulmanes ocuparon afganistán pero ahí se debe por otro motivo los budas y budistas impusieron en toda afganistán reinos realmente pacíficos realmente pacíficos había reyes que no tenían ejército que los monjes eran los que organizaban la vida y no había guerras llegó un grupito de musulmanes y se los trajo a todos y por eso que en medio del afganistán había un buda de 70 metros y pusieron bombas para destruirlo y no pudieron de tan grande y ustedes dirán ¿qué hace un buda en afganistán? era budista todo afganistán y se transformó en el islam el islam era guerrero entonces claro hay que ver la filosofía cómo justifican eso y cómo se produjo esas esas cuestiones pero entonces leer el diario hoy hay que saber todo esto porque el irán es chiíta pero el norte de irak es kurdo y el otro es sunita y ustedes dirán ¿qué es eso? pues si supieran un poco de filosofía mundial tendrían que saber de qué estamos hablando pero nadie entiende nada porque es un lío pero cuando usted sabe la historia pues los sunitas son los los maometanos de los califatos mientras que los chiítas son de el antiguo irán e irán es la patria de Zaratustra y de Mani donde había el pensamiento de Zoroastro entonces hicieron un islam muy particular distinto y mesiánico y entonces y sin embargo los sunitas son los que tienen el manejo son más realistas tienen más filosofía que los chiítas en fin la historia permite leer el diario simplemente ahora qué decir un diálogo interfilosófico yo voy a estar en agosto me han invitado gracias a un amigo voy a ir a Rabat a Marruecos y voy a tener un diálogo con un parece gran filósofo árabe que de paso habla francés pero que nunca le hablen esa lengua porque para el es extranjero todo lo que él ha hecho está en árabe pero va a concederme el que hablemos en francés y parece que piensa muy semejante a lo que yo estoy diciendo entonces va a ser un diálogo en Rabat entre un pensador islámico y un latinoamericano pero vamos a poder hablar perfectamente les aseguro yo conozco lo suficiente el pensamiento coránico para poder charlar y entonces hacer un pacto es decir empecemos a hacer filosofía semita en América Latina y en el mundo árabe y subrepticiamente sin nombrarlo le mostraré la importancia a la economía porque el problema hoy del pensamiento islámico es que tiene un temor a Marx porque es ateo entonces lo que hay que decirle no es ateo es antidólatra entonces ya podríamos empezar a charlar entonces hay que darle la vuelta y si los árabes descubren que el capitalismo es el problema no ponen más sus dólares en Suiza y en New York y son los capitalistas más grandes de la tierra miren que importante es hacerles entender la importancia de Marx que no es contradictorio al Corán no al Evangelio o la Biblia o la Constitución norteamericana que no les interesa hay que meterse en su tradición y desde el Corán mostrarles lo que es la justicia y como el capitalismo es contradictorio al Corán eso es lo que va a ser mi tema el Corán y la justicia está fantástico el tema ¿cómo vamos a echar? ¿cómo? va a salir airoso no sé quizás saiga chamuscado no pero ven este es un diálogo nuevo sur-sur mundo islámico y mundo latinoamericano y partir de nuestras tradiciones y plantear el tema de la justicia y hacer la crítica al capital y a la modernidad a la modernidad ellos lo hacen por inmoral sexual ellos ven la parte moral superficial la economía no la ven y todos sus dólares del petróleo lo metan en Wall Street entonces hay que mostrarles que eso no lo pueden hacer porque el capitalismo es contrario al Corán hay que llevarles las shuratas se llaman no los versículos el Corán tiene capítulos y shuratas no versículos entonces hay que hallarse bien preparado el tema y citarle las grandes shuratas en contra de la injusticia y mostrarle que el capital es eso entonces puede ser un diálogo muy interesante que les contaré en el próximo semestre que pasó pero es parte del asunto y es lo que yo digo en vez de gastar tantas bombas y tantos miles de millones para imponer la democracia en los mundos árabes mire que absurdo enseñar la democracia con bombas es contradictorio diría Apple es una contradicción performativa porque la democracia es llegar a la validez de los argumentos y usted aprueba y llegamos a un consenso pero si yo le tiro bombas es como que le agarro un revólver y le digo usted está conmigo o lo mato mire que democracia y consenso puede haber eso es Estados Unidos un país infantil y bárbaro en vez de gastar tantos millones en aviones y todo háganse un gran instituto de estudios musulmanes y compénsalos pero claro no pueden de que el capitalismo se encontre el Corán eso es pedirle pero al horno como ellos van a poner dólares para demostrar que el capitalismo es contrario al Corán no pueden entonces están limitados a tirar bombas y han armado un jaleo en el Medio Oriente que se lo dijimos no metan el dedo en Irak hay tres pueblos el único que está ganando esta lucha son los kurdos que los ingleses nunca le dieron territorio y lo dejaron dividido entre Turquía Siria e Irak y son una nación sin territorio ahora ellos son los únicos que pueden parar al estado islámico porque están luchando por su tierra y es posible que si los vencen digan el Kurdistán ahora existe y entonces quizás ahí van a ayudar a Siria a Irak y Turquía a liquidar a los kurdos que son los ahora los que están parando al estado islámico porque estos norteamericanos traicionan al mejor amigo pero en fin la guerra que está pasando es filosófica es ideológica si conociéramos filosofía de esos países podríamos intervenir debo decir que los ingleses con Toynbee y los grandes pensadores era un imperio pero que conocía mejor la historia y los ingleses hacían sus cuestiones pero los hacían con más inteligencia los americanos no tienen quien les dirija Wyszynski Kissinger son gente de segunda no saben la historia mundial no saben cómo arreglar las cosas y por eso se metieron a una guerra que ha encendido todo el medio oriente pero son problemas históricos de interpretación ven bueno yo tomé todo el tiempo pero es que el tema era la historia la próxima quien expone el tema tú bueno ya empezamos las categorías y la ontología tiene como totalidad pero yo voy a explicar la próxima exterioridad y ahí viene de nuevo la crítica a la ontología muy bien si me dan la firma ahí perdón